¡Aplauden, aplauden! ¡Otra vez! ¡Aplauden, aplauden! ¡Aplauden, aplauden! ¡Con ustedes, Javier Serrano! ¡Javi! Este es mi celular. A ver. ¿Qué va ahí? ¡Ah, de razón, vea! O sea, le funciona todo, o sea, sí, pero no sale del Spotify, sí, que va ahí pegado. No entendí qué le pasó, estoy esperando que se apague, a ver si de pronto vuelve a la vida. Ya entendemos, muchachos, qué fue lo que pasó, ahí está. Sí, porque incluso yo ahorita tenía un mensaje y solo había un chulito, y yo dije, se le descargó alguna vaina así. Javi, ¿cómo estás? Pues, rabón con ese celular. Molesto con ese celular. Rabón, se va al genio. Esperemos a ver que se arregle solo este man, porque pues... No, mentiras. Esos aparatos y lo dejan a uno, la hacen a uno quedar mal, ¿no? Pero bueno, amigos, tengan sus emoticones de guitarra ahí listos, ahí, aquí nada, corazoncitos, bacano, pero no, emoticones de guitarra. Listo, aquí tenemos al gran Javi. Javi, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha habido? ¿Ya desarmaste la pedalera? ¡Claro! No, hice un live en la tarde, hice un live ahorita a las seis, y ahora estoy haciendo un live. ¿Y ahora otro live? Sí, hoy ha sido el día live. Pero bueno, ha sido una bendición. Ha estado muy bonitos, la verdad, todos, a su modo cada uno, pero poder compartir realmente siempre es algo muy chévere. A mí me encanta. Y veo que la gente también lo comparte, le gusta, y charlamos de cosas y eso. Entonces, muy bien, muy bien, pero pues esto me hizo pasar aquí vergüenza. ¿Qué más? Tranquilo, listo, Javi, bien. Bien, pues, fíjate que yo les dije a varias personas que preguntaran y todo el tema. Hemos visto tus lives, hemos visto también todo lo que tú has hecho. Y varios, honestamente varios, no les puedo decir mucha, mucha gente, pero sí muchos también, sí, varios, preguntaron y dijeron, ve, ¿por qué no le haces una entrevista a Javi? Porque él ha hecho varias entrevistas a varios que yo personalmente las he visto, la gran mayoría son muy buenas, son muy deficantes, pero vamos a hacerle una a Javi, ¿cierto? Porque hay muchas cosas en los lives que tú has contado, pero vamos a hacer una específica de Javier Serrano. Entonces, cuéntame o cuéntanos más, Javi, más, muchos sabemos muchas cosas, ¿no? Pero más sobre ti, hace cuánto tiempo llevas casado, hace cuánto tiempo llevas tocando guitarra, cuántos hijos tienes, cuántas guitarras tienes, pero empecemos por la vida de Javi. ¿Hace cuánto tiempo llevas casado, Javi? Llevo 10 años. Ya, 10 años. Dos hijos, una niña y un niño. Ok. ¿Cómo se llama tu hija? Ella se llama Majo. María José. ¿Y tu hijo? Juan Pablo. Juan Pablo. Chévere. ¿No le quisiste poner el nombre de tu papá? No, realmente Pablo. Juan Pablo era porque yo quería que se llamara Pablo, por el apóstol. Mi héroe bíblico. Y María José, realmente es un nombre que a mí me gustó mucho desde niño. Siempre las niñas que se llamaban María José me parecía un nombre muy bonito. Sí, entonces le comenté a mi esposa y le gustaba también, así que... De una. Sin muchas, sin muchas arandelas, así, ¿no? Genial. Nosotros ahorita con mi esposa, bueno, llevamos apenas tres años de casado y estamos mirando el baby. Ya sabemos que si es hombre, Sebas Junior. Así va a ser. Bueno, pero bueno. Javi, ¿cuánto tiempo llevas ya tocando la guitarra? O sea, ya aprendiendo, ejecutando. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra? Pues hoy pasó algo muy bonito y me salgo por ahí un poco, pero hoy recibí una llamada por Instagram, por Facebook, y decía Mauricio Espinosa. Y yo dije, ¿Mauricio Espinosa? Yo solo conozco un Mauricio Espinosa y lo conozco de hace 23 años, que fue mi primer profesor de guitarra. Desde que me dejó dar clases nunca supe más de él y se fue para Estados Unidos. Así que contesté y era Mauricio Espinosa mi profesor. Sí. Así que fue un momento así como que yo estaba en el mercado, estaba haciendo con el carrito, y viajamos en el tiempo, mientras hacía mercado, hablamos, recordamos, y para mí fue muy especial porque él es una persona que hoy en día es cristiano. En ese momento ninguno de los dos éramos cristianos. Ni sabía yo que existían los cristianos, con eso le digo todo. Pero digamos que es muy bonito hablar hoy con él, con un nuevo Mauricio Espinosa, y recordar que él me llama y me dice, hey Javi, te llamo porque quiero preguntarte por unos pedales. Es que yo he visto que tú eres el tipo que más sabe, o sea, y yo decía, ¿Mauricio Espinosa? Sí, para mí era Dios en la guitarra, o sea, sí, yo estaba empezando y él era un monstruo. Entonces, hermano, por favor, mantengamos el contacto, yo quiero que sigamos en contacto, a ver si tú me das clases. Fue una cosa tan ridícula para mí porque nunca lo he dejado de ver a la misma distancia, ¿me entiendes? Entonces fue algo muy bonito de ver cómo hace 23 años comencé, y comienzo la historia por ahí porque Dios está lleno de detalles, ¿no? O sea, nunca supimos nada de él, y de pronto, hermano, aparece por Facebook. Aparece. Una cosa así. Sí. Sí. Muy, muy chévere, muy chévere, y él es una leyenda en la música de Bucaramanga, él y su familia. Así que, bueno, fue espectacular. Y, viendo el tema, yo comencé en la guitarra, con mi guitarra de palo, como todo el mundo, de 20 dólares, y al poquito tiempo me compraron una guitarra eléctrica, y entré a estudiar a una escuela, donde antes de Mauricio me dio clases en una escuela, otro tipo que es muy, muy grande en la música de Santander, que se llama Edson Belandia, un compositor, un loco tremendo. Luego de ahí, paso con las clases ya, digamos que particulares. Ok, y ahí estamos hablando, ¿a qué edad? Yo tenía 15 años. Uy, bien. Y ahí comencé, y paso con Mauricio, y Mauricio fue ese tipo que encontró cómo enseñarme. O sea, fue ese tipo que cuando me vio, igual pasó con Edson, pero yo me acuerdo que él llamó a mi papá y le dijo, oiga, ese chino es muy bueno, ponga la atención. El papá le dijo, no, ninguno de la familia somos músicos, ni nada de eso, no, 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 ponga la atención. Yo le quiero seguir dando clases, y él me daba clases el día en una casa espectacular, porque su papá es un pintor muy famoso colombiano, un escultor también. Así que, era una casa preciosa, él tenía un estudio de grabación en su casa, o sea, aparte, como una casita aparte, nada, belleza. Y ahí yo grabé mi primer disco con mi banda, con una banda que yo tenía, yo grabé y no sabía nada de grabación, y entramos a grabar sin clic, sin nada, todos en bloque, pero ni idea. O sea, grabamos así, porque no sabíamos qué más se podía hacer, o sea, él nos ayudó. Él fue el que dijo, hey, usted debería grabar, yo le emocioné a una de mis canciones, y él fue el que dijo, usted debería grabar sus canciones, son buenas, chino. O sea, yo decía, ¿en serio? Son buenas sus canciones. Y él fue como esas primeras personas, él nos grabó en cinta, obviamente, y no era Pro Tools, es lo que todo el mundo conoce ahora. Sí. Y eso sonaba en la radio, y luego seguí estudiando, obviamente, tomé bastantes clases con él, hasta que él se fue a Estados Unidos, y ahí seguí, ahí seguí, entré al conservatorio de mi ciudad, a estudiar, digamos que ya para escribir. Sí. Luego estudié un preuniversitario, y luego, con una de esas canciones que él me grabó, que sonaban en la radio y todo esto, yo participé en un concurso en la universidad, me lo gané, y nos dieron una beca a todos los que éramos parte de la banda, que era mi banda, que se llamaba Tesis, y... Y de ahí, yo escojo estudiar música. ¿Hay algo de Tesis en YouTube? No. Yo creo que no. O no tengo ni idea. Yo creo que no, porque YouTube vino para hacer mucho después, yo tenía 15 años. No, yo... Y además que yo era malísimo para el internet, creo que no hay nada de eso, porque un CD, de pronto mis papás tengan entre sus cosas un CD de mi hermana. Yo no. Y espero que nunca aparezca, de verdad. Pero bueno, era tiempo de diversión, desde que yo tocaba guitarra todo el día. Todo, absolutamente todo el día. Todo el día de tocar guitarra, era incansable. Te almorzaba con la guitarra de la mano, imamable, más bien, se diría. Sí. Pero mis papás fueron muy lindos, muy respetuosos. ¿Te apoyaron? No, cállese. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo... Esa era imamable, ¿no? Así que, luego entré a la universidad. Y cuando yo entré a la universidad, yo... O sea, me destaqué mucho como guitarrista. Pero me di cuenta que yo no sabía nada de música. Sí. O sea, comparación. Yo ya me enfrentaba con un chelista, con una violinista, con un pianista. O sea, yo decía, guau, yo no tengo nada aquí. Yo todo lo tengo aquí. Y ahí empezó, ahí conocí a Juancho. Ahí empezó ese tren que se unió con Juancho, andando. Yo aprendí muchas cosas del piano, de verlo tocar a él, de ver cómo él pensaba. Y él, a su vez, aprendía de cómo yo veía las cosas de otra manera, porque veíamos la música totalmente diferente. Y eso también lo cuento porque puede ser un muy buen consejo. Eso a mí me llevó a un nivel, muy rápidamente, me llevó a subir de nivel. Digo musicalmente porque toda esa agilidad que yo tenía... Yo he ido y clases a mucha gente que veo eso. O sea, tiene mucha agilidad, pero tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. Y yo me veo ahí, ¿no? Igualito. Así me enseñaron a mí, con videos de VHS. De Ingrid Manstein, y Paul Gilbert, y John Petrucci. Pero no tenía ni idea. O sea, era subirle la velocidad al cronometrón. Al metrónomo. Y darle, y darle. Así que, ya en la universidad las cosas cambian. Yo creo que una gran... Algo que fue muy lindo de la universidad es el entorno en el que te metes. Es el entorno en el que todo el mundo gira en aprender, en ir a la biblioteca, en estudiar, en los compositores, en Frank Debussy, en Mozart, en por qué, cómo vivió, qué pasó con Beethoven, cuándo quedó sordo, tal, tal. O sea, es todo... Entras en una historia, y la historia del jazz, y la historia de la música contemporánea, y entonces el solfeo, y canta lo que tocas, y qué es este intervalo, Dios mío, no me acuerdo. Entras en un mundo donde los pasillos estás estudiando, y donde todos tus compañeros están en lo mismo. Entonces, ¿para qué todo esto? Porque muchas veces preguntan, ¿vale la pena ser en la universidad? Definitivamente creo que sí. Pero una de las cosas que más me gustó a mí en la universidad fue haber entrado en un entorno tan musical, con toda la gente que viene buscando otras cosas, y tú como que, wow, ¿no? No solo tu visión, sino la visión de todos los demás que están queriéndose profesionales. Eso es espectacular. Sí, ese ámbito es chévere. Yo en parte lo extraño mucho. Este semestre estaba... Bueno, gracias a Dios me becaron en una academia aquí, y todo iba muy chévere hasta la pandemia. Honestamente, la universidad no estaba preparada para cosas virtuales, honestamente, y yo decidí aplazar. Porque no, no era lo mismo. Las primeras ocho semanas, geniales, lo que tú decías. Empezó a hablar mucho de música, que aquí, que estudiamos aquí, teníamos una materia que era percusión colombiana, percusión latina. Entonces, obviamente, cada uno con sus tambores, sus congas, bongos, bueno, todo ese tema ahí, chévere. Ya después, como en lo virtual, como que, no, cojan un balde y hagan esto, y ya, envíenme en eso. Uy, no, ya cambia total, total la vaina. Pero bueno, bueno, Javi, ya ahí sabemos, bueno, ese tema de tus estudios, y obviamente nosotros entendemos muchas cosas de lo que has hecho, y hemos visto y oído todo lo que has hecho, y uno dice, no, este man es muy pro. Una vez nosotros hablamos, y tú me comentabas de que tuvías la guitarra en una perspectiva diferente. Cuando yo hice un taller en Guitarras Custom, tú me decías eso, que yo, en el taller, yo estaba enseñando unas cosas, unos licks, unas cosas, y tú decías que tú no veías eso de esa manera, composiciones o algo así, sino era más, explícanos un poquito esa parte. O sea, ¿cómo es como la forma de Javi ver la guitarra en ese sentido? O sea, yo no creo que yo mire la guitarra de una manera diferente, quizás como en el momento como tú lo explicabas, ya te entiendo un poco más el contexto. No, yo no creo que la da diferente a los demás, pero respecto a cómo tú estabas explicando unas cosas, yo sí le veo diferente a lo que explicabas en ese momento. Ahora, creo acordarme, o creo saber para dónde íbamos, porque no me acuerdo del ejemplo, pero cuando hablas de leaks y todo esto, yo soy súper anti-leaks. Entonces, ahí de pronto me conectas quizás con ese momento. No me gusta estudiar leaks, soy súper en contra de los leaks, a mi manera de ver, me parece que la gente lo estudia súper genial. Pero generalmente, cuando veo mucha gente tocar, uno puede percibir todo el tiempo, ah, esta primera parte es como seccionado, ¿no? No hay conexión entre la forma de expresarse, sino son leaks tomados de otras canciones y como metidos a la fuerza, ¿no? Como, vamos a meter esta ficha acá, medio cabe, vamos. Entonces, yo no siento que, yo veo la música, no la guitarra, sino a mí la canción me dice lo que yo debo tocar, más bien, ¿sí? Ok. No es tanto como que yo le propongo a la canción lo que tiene que sonar, ¿sí? Sí. Entonces, para mí no era un leak ahí. Ok, listo, metámosle este leak que ya me sé si no. La canción, yo escuchaba eso, me sentía que la canción me decía eso. Ahora, es que si eso es un leak guitarrero, no, para nada. Al tocarlo no tiene nada que ver como con los típicos leaks de la guitarra. Y si uno mira las melodías o los solos que yo hago, es más de esa manera, por resumir, obviamente, en grandes rasgos, como yo veo la guitarra. Entonces, por eso no estudio leaks. Siento que los leaks y toda esta forma de estudiar es más sobre puntos, trastes, cuerdas. Y yo no veo la guitarra de esa manera. Yo veo las notas, como el piano, ¿sí? Entonces, yo veo un mí, un mí, un mí, un mí. Y yo escucho, es este mí, o es este mí. Y entonces es un mí, de ahí pasó sol, claro, voy a hacer su novena. Así es como yo pienso las cosas. Pero a veces me encuentro, hoy en día que estoy dando tantas clases con los chicos, me doy cuenta que muchos todavía siguen estudiando la guitarra de una manera, diría yo, equivocada. Mi concepto, ¿sí? Equivocada. Algunos tienen información en su mente. Incluso me he encontrado con ellos, que cuando les pregunto cosas, saben, pero no hay ninguna conectividad con la guitarra. O sea, en la guitarra tocan una cosa, y tú les pregunto, pero ¿cómo así? Tú me acabas de mencionar, por ejemplo, la escala mayor. Sí. ¿Es la escala mayor lo que tienes que tocar? No, pero no sé cómo se toca. Pero me la acabas de mencionar en la boca, me la acabas de cantar con tu boca, me acabas de decírmela en otro lugar. No, no puedo en la guitarra. Entonces hay una desconexión total, ¿sí? La guitarra no es parte de tu mente, de tu musicalidad. Por eso no hay musicalidad. Porque la musicalidad sale de la cabeza, no de los dedos. Entonces quizás cuando, yo no recuerdo lo que explicaste, la verdad en este momento no me acordaría, pero me imagino yo que, y es lo mismo que le digo a mis alumnos o a la gente con la que comparto, mira, yo lo miro de esta manera. Y a veces es más confuso, pero da mucho mejores resultados. Y voy a poner el ejemplo de, una hamburguesada de McDonald's, ¿sí? Es rápida. Comida, rico. Es rápida, sabe bien. Sí. O sea, coloca el dedito aquí, coloca el dedito aquí. Es rápido, suena bien, funciona. Pero después tú no tienes ni la menor idea por qué pusiste un dedito o el otro. ¿Qué es esto? Cierto. Entonces es un modelo un poquito más McDonald's lo que acostumbramos a estudiar, pienso yo. Claro. Bueno, ese día que estábamos haciendo la clínica, yo lo que estaba hablando era de unas posiciones y que se ligaba, digamos, esas posiciones con notas o triadas del acorde. Ejemplo famoso, si menor, sol, re, la, un ejemplo. Íbamos y en la posición de solamente dos cuerdas oprimíamos tal vez, no sé, digamos, la tónica y oprimíamos su tercera. Y si bajábamos medio tono, un ejemplo, digamos, del si menor, tú sabes que el si menor al re en su triada simplemente tenemos una nota de diferencia que es el si al a, ¿cierto? De su tónica del si menor al a que es la quinta del re. Entonces, digamos, simplemente medio tono atrás y hacen esto y ya queda un re. Y así, eso era más que todo lo que estamos hablando de posiciones, que sí va eso como que es más rápido al aprender. Porque, digamos, yo me topé con cosas diferentes. Digamos, yo me topé con el, cuando empecé a estudiar el típico maestro de academia que tal vez te enseña las escalas, pero no te enseña a usarlas. O sea, no, mira, esto es, o sea, pura teoría, pura ta, 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 esto es esto. Yo me salí de la escala mayor, de la escala menor, que la pentatónica, que la pentatónica menor, que si se saca, que mira, que si quiere un modo, simplemente mixolidio sostenido siete, sostenido cinco, o bueno, lidio sostenido cuatro, bueno, cosas así. Y entonces estaba ahí, ya. Pero yo decía, pero bueno, ¿y cómo hago esto? No, improvise y hágale. Y literal así me tocó, como que bueno, improvisar, mirar ta. Luego después llegó otro maestro y a mí, a mí en lo personal, fue que me abrió la cabeza y me dijo, pero no sea bobo. O sea, esta misma escala es esta misma, pero simplemente empezando desde otro lado. Entonces, él empezó a darme como un concepto y una, ¿cómo se llama? Una metodología que se llama cage, algo así, creo que es cage. Nosotros la pronunciamos caget. O sea, el do, bueno, la c, la a, la g, la e y la d. Que todo se basaba, que ahí está, que ahí está el do, el la, el sol, el mi y el re. Y que todo se podía ver desde ahí, desde la perspectiva latrea. Era bueno, una vaina así y a mí eso fue lo que me abrió la cabeza en posiciones, el cage, ahí alguien lo, lo puso, que es el famoso Fabi. Entonces, a mí me, me abrió más la perspectiva en ese sentido. O sea, más de ver más, digámoslo así como, digámoslo así como, tanto teórica, pero prácticamente más fácil. Hace de cuenta que yo en mi cabeza tenía una mezcolanza de escalas, de cosas, pero no sabía usarlas. Y llega Fabi y me dice, no, mira, hace esto, ta, 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 mira estas posiciones, mira esto. Obviamente hay un librito, posiciones, escalas, triadas, y todo se podía sacar en una misma posición. Y yo decía, pero yo eso no lo, no lo, no lo sabía. Tú sabes que tienes una posición en la guitarra y tal vez ahí misma en esa posición puedes sacar la triada, puedes sacar su cuarta, su quinta, pero todo ahí mismo. Entonces, a mí eso fue, digamos, lo que me abrió la cabeza. Y ese día yo estaba enseñando como un 5% mínimo de una posición del cage. Entonces, digamos, en ese momento, pues tú estabas y tú me preguntaste qué era lo que estaba, que qué era eso. Porque, digámoslo en tema de que tú no hacías eso. Entonces tú me dijiste que tuvieras también una perspectiva, me contabas que como estabas con Juan y todo ese tema, que veías mucho también como el tema del piano. Y esa es la otra. También cuando en la academia yo miraba piano, y en piano, obviamente, tú sabes, en guitarra era totalmente diferente. Entonces, tú sabes que, digamos, en una escala tú tienes una posición y si quieres la otra escala, pues subes medio tono y la misma posición y medio tono arriba. En el piano no. En el piano tú tienes un do y vas a subir al do sostenido y todo cambia. Todo es diferente. Entonces, tú me dijiste que tuvieras una perspectiva también, no diferente, sino, ¿cómo lo podemos llamar? Como tu manera de aprendizaje, como tú ves más la música, digámoslo de esa manera, ¿sí? Sí. Es como ese tema. Como para decirles algo, chicos, yo lo que siento es que así es como no lo debe uno estudiar. O sea, es como por posiciones. Yo las en sol, entonces, sube a un tono y te las sabes en la. Es exactamente lo que yo pienso que no se debe hacer. Ok. Pero es exactamente, es como el piano. Es que tú lo acabas de describir, ¿sí? Cuando tú tocas el piano, tú estás mirando las notas. Tú no estás mirando las teclas o la distancia. Entonces, tú tienes que pensar en las notas si quieres tocar porque todo te cambia. La comodidad de la guitarra a veces se vuelve una debilidad para el guitarrista porque dice, si ya me aprendí una, me las aprendí todas. Sí, eso es cierto y es útil y es fácil, pero a la misma vez es mediocre porque no te permite entender lo que estás haciendo cuando estás hablando de que vas a hacer música. Ah, vamos a hacer un solo. De pronto te sirve, ¿entiendes? Ah, te empecé a hacer un solo, hago un la. Pero cuando tú quieres hacer una dirección de voces, de coros, de cuerdas, qué posición o en qué lugar va a estar el piano, qué va a ser la guitarra, en donde tú ubicas ya, ya tú tienes que pensar en las notas. Entonces, ahí es cuando tú dices, espérate, yo me las hice en esta posición y lo he visto X cantidad de veces, incluso hasta en conversaciones. Sí, un guitarrista con otro instrumentista, entonces le dice, ok, toca estas notas y el guitarrista le dice, no, pero espérate, es que yo me las hice en la posición. Entonces, claro, esto es algo que facilita mucho el estudio y lo hace muy rápido, es un poco más McDonald's también, pero en cuanto al lenguaje musical, te mata. El guitarrista siempre no hace parte como de los arreglos o no hace parte de nada en el lenguaje musical por aprenderse las cosas transportando, en posiciones. Ok, yo, si esta posición, claro, es espectacular para arrancar, es espectacular, y voy a decirlo de una manera fuerte, si lo que tú quieres es tocar con tus amigos, con una fogata espectacular, pero si tú quieres dedicarte a esto, no, eso no sirve para nada, ¿me entiendes? O sea, no vas a crecer aquí, y si no creces aquí, esto no son sino dedos. Y por ahí alguna vez que entrevisté a Kiko, decía que el profesor le había dicho, usted toca porque tiene dedos, pero no porque tenga nada aquí, lo que le faltó decirle es que usted no tiene nada aquí. Entonces, la única forma de pasar esa información aquí, es que cuando tú estudias te olvides de las posiciones, de la forma normal, ahí sí ya entramos al tema, a como todo el mundo quiere estudiar la guitarra, que es de la forma más fácil, de la forma más McDonald's, y de la forma más rápida. ¿Funciona? Claro que sí funciona. ¿Es más rápido? Claro que sí. El McDonald's te llena, yo no sé si nutre o no, quizás sí, es rico, sí, funciona, funciona, almorzaste. ¿Te dejo algo para después? Quizás no. Ahí es donde es la discusión de todo el mundo. Esto es chatarra, esto obviamente, etcétera. No quiero andar en el tema porque es solamente una comparación. Pero en cuanto a la guitarra, yo, si a mí me lo preguntan y yo pudiera dar un consejo, es, ¿te aprendiste sol? ¿Vas a tocar la? Empieza. La, sí, do sostenido, re, empieza a mencionarlas. No es como que, ah, pues yo mismo. No, olvídate de eso. Eso te va a matar en un futuro muy cercano. Vamos, vamos a arrancar a otro lado y es, y tú lo tocaste ahorita y con esa pregunta yo creo que arrancamos para que tú nos digas lo que piensas hacer ahorita que me comentaste en el live de ayer antier. Y es que, ¿cómo lograste como ese tema del sonido? Porque una frase que a ti se te da, que tú muchas veces dices, es en búsqueda del tono, aquí en, muchas veces en tus imágenes, ¿no? Aquí en, en tus giras en España, tal, buscando el tono con tal, en tal tienda o en tal vez, con un amplificador buscando el tono y siempre ha habido como eso en Javi y pues yo te seguí desde hace mucho y he visto eso. Como que pruebas aquí, pruebas acá, un pedal aquí, un pedal allá, un amplio, esto, ¿cómo es esa búsqueda? ¿Cómo empezaste a buscar? Bueno, yo... ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo es la vaina? Cuéntanos, ahora sí. Yo, yo creo que ese proceso y, y de todos estos live he, he encontrado frases de otras personas que explican brevemente lo que pienso, así que seguramente citaré en todas, estos live han sido súper edificantes primero para mí, que no me he perdido ninguno porque he tenido que estar en todos, obviamente. Sí. Así que, uno, algo que empezó Yamil diciendo en uno fue, le preguntaba a un live que hicimos con otros dos guitarristas que, según él, tienen un gran sonido y ahí me metió a mí. Entonces, él decía, él decía algo como, muchas personas son llamadas para trabajar por su sonido y otras no son llamadas a trabajar por su sonido. Me gustó mucho lo que dijo porque creo que tiene mucho desierto, o sea, creo que además del gusto y de tocarlo bien, la gente o que sepa leer, muchas veces están buscando que tenga un muy buen sonido, que sea versátil, que tenga capacidad de tocar de diferentes situaciones, un productor, ¿no? Y esta canción es una bachata y la otra es un rock and roll, el siguiente disco que va a trabajar, no sé, ¿sí? Entonces, la guitarra es enorme, yo siento que la guitarra es un mundo gigantesco y quizás sin fin, es espectacular, yo lo disfruto tanto, 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 que no se pueden imaginar realmente lo mucho que me gusta y yo sé que muchos de los que están viendo el live les pasa lo mismo, aman la guitarra, su sonido, la variedad de cosas, lo que se logra, las combinaciones, es espectacular. Entonces, yo comencé con mi sonido como todo el mundo, comencé con un pedal digital y el segundo también fue digital y el tercero también, yo, como todo el mundo, no, quizás yo empecé como no todo el mundo, casi mucha gente comienza que yo hablo es como, ah, yo antes tenía amplificadores de tubos y de mi papá y de mi hermano mayor y yo compré eso, yo no. Sí, sí. Yo tenía mi primer amplificador fue un pibi como así de grande, literal, sí, fue por mucho tiempo, luego subí de nivel y compré un pibi más grande, luego tuve un crate y todo lo conectaba a mi pegadera digital, recuerdo haber ido online a un taller, porque iba mucho a talleres de saxofonistas, de guitarristas, de bateristas, todo lo que fuera Bucaramanga yo iba a verlo, me encantaba y aprendí muchísimo de eso, de verdad que es lo mejor, y bueno, comencé con mi zoom, tuve mi zoom, todos, todos, yo creo que, es preciso, estaba buscándolo, pero como hice acá unos nuevos cajones, no sé dónde está, pero sí, yo tengo, no sé dónde está, en fin, un zoom, empezaste con el zoom, ah, mírame, ya, 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 ya lo encontré, no empecé con ese, pero, pero, pero la misma marca, sí, un zoom, tuve luego un, un voz, un voz, una pedalera voz, y, ya con la pedalera voz, ya, me empezaron a llamar a grabar, cosas, y, y yo, trabajé muchísimo, esa pedalera voz, y la gente me decía, que sonaba muy bien, y yo, ah, bueno, no, tenía eso, porque yo no sabía nada más, empecé a investigar, y encontré que existían, los amplificadores de tubos, o sea, yo no sabía que existían, ni siquiera los amplificadores de tubos, entonces me compré un Marshall Balvestate, que tenía un tubo, y que no hacía nada realmente, pero, tenía un tubo, pero tenía tubo, sí, sí, tenía un tubo, y sonaba durísimo, y me parecía, me sonaba horrible, y yo tocaba en la banda, con un amigo que tenía, típico, el amigo que tiene más plata que uno, entonces, el man siempre llegaba con todo lo que yo no podía tener, entonces él tenía la, él tuvo la zoom, él tuvo la voz, y luego él de pronto, pum, llegó con un Fender Bassman del 68, y una pedalera de pedales análogos, y yo, yo compré el pot, y yo quedé loco, no, era el riñoncito, el riñoncito, pero el XT, pero el XT, la versión XT, ajá, creo que sí fue, no me acuerdo si tuve el 2.0, yo tuve el 2.0, pero no me acuerdo cuál fue el primero, creo que tuve los dos a la vez, pero bueno, él llegaba con un amplificador, así de grande a los ensayos, y yo llegaba con un pot, y lo conectaba en un amplificador PB, más grande que luego compré, entonces era la competencia del que sonará más duro en los ensayos, tocábamos rock and roll, dream theater, y cosas así, esto, y yo tenía una Washburn N2, que me encantó mucho esa guitarra, y él se compró, mirábamos juntos las cosas, solo que él podía comprarlas muy rápido, y a mí me costaba mucho tiempo, entonces mirábamos una guitarra, que es una Ibanez, que yo la tengo, y la mirábamos y decíamos, wow, qué guitarra tan preciosa, era los poquitos meses, llegó un día al ensayo, y sacó la guitarra, la tenía, sí, yo, qué nota, no lo puedo creer, a mí me costó mucho más tiempo, pero el tipo la tuvo, y somos muy buenos amigos hoy en día, y bueno, seguimos siendo, quiero decir, seguimos siendo muy buenos amigos, ahí ya yo tomo otro rumbo, me voy a la universidad, conozco a Juanchi, ya como que con la banda dejo de tocar bastante, y me dedico mucho a estudiar, pero ahí compro la, uf, no, Ibanez llegó mucho después, en mi vida llegó años después, y, no, no me quiero oír tan largo, pero luego viene el pod, el pod del otro, el XT, empiezo, me llama Alex Campos, empiezo a viajar por el mundo, con el pod XT, y, ahí, espérame, ahí, esa, esa es otra pregunta, es que más la voy a apuntar, pero bueno, sigue, sigue, o sea, mi pregunta, sigue, sigue, te llaman a grabar con Alex, entonces me llaman, el pod, empiezo a usar el pod, me llaman aquí, en Bogotá, a empezar a grabar, música cristiana, discos cristianos, porque yo en Bucaramanga, no grababa música cristiana, sino otro tipo de música, bailable, lo que, lo que se movía ya, ¿no? Sí. y luego, o sea, me pasa un poco la historia al revés, que todo el mundo, luego, con los años, porque eso no fue como que a la semana, o no existían live, donde no, escuchaba gente que ya ha recorrido años, esto, yo, tuve la oportunidad de comprar, empezar a comprar, en los conciertos, veía a otras personas, con, sonido, eh, de pedales, y analógico, y yo decía, guau, cómo suena bien, pero, en los conciertos, los ingenieros me decían a mí, guau, Javi, tú suenas increíble, pero, para lo que yo escuchaba, o sea, empecé a tener un criterio, yo no, yo no, compartía lo que ellos decían, o sea, yo por dentro decía, yo decía gracias, pero yo por dentro decía, no, pero a mí me parece que suena mejor eso, y empecé como en ese tema yo solito, y yo empecé a comprar esas cosas solo para mi casa, y yo seguía viajando con el pod, y los ingenieros felices, y la banda feliz, con el sonido, nadie quería que lo cambiara, hasta que, joder madre, logró comprarme en Puerto Rico un cabezote, de una marca que se llamaba Sanda, un espectacular, y cuando yo enchufe eso en mi casa, yo dije, no, no, ya esto se acabó, si es esto, yo voy a, voy a hacer lo posible para poder cambiar, sí, y empiezo a enamorarme de los, empiezo a escuchar muchas cosas que no escuchaba, o sea, no sé si me voy a entender, oye lo mismo, pero escucha diferente, y empecé a escuchar un montón de cosas, de armónicos, de compresiones, que ya empecé a terminar odiando lo que tenía, o sea, me pasó al revés, cuando todo el mundo empezó con análogo, y ahorita todo el mundo quiere estar en digital, para su comodidad, y cosas así, a mí me pasó al revés, me empecé a enamorar de todo el tema de los equipos, y, y la historia es muy larga, pero vengo en un proceso de aprendizaje, digamos, echándome para atrás, o sea, viendo el pasado, conociendo, tocando, wow, disfrutando, que cosas que a veces también por la comodidad, muy necesaria, obviamente, pues digamos, van dejando atrás, ¿sí? de los sonidos, no, pero toca sacrificar esto, para poder tener esta facilidad, para poder lograr ciertas cosas, como de viajes, de lo que sea, pero yo, cada vez he hecho más para atrás, en cuanto al sonido, en cuanto al sonido, no significa, quiero aclarar, que no, eso no quiere decir, que no mide lo que va para adelante, hacia dónde va la tecnología, y probar, y comprar, y pedir prestado, también, ¿no? Obviamente no, no tenemos la plata para comprar todo lo que quisiéramos, siempre queremos más, es verdad, entonces, pero para mí, muchas de las cosas que lo hago, es por aprender, o sea, me encanta ir a una fábrica, probar, escuchar, tocar las maderas, mirar el peso, porque suena de una manera, y hablo de fábricas de amplis, de guitarras, acústicas, eléctricas, de pickups, yo he terminado yendo a un montón de lugares, que quizás no está registrado en video, porque hasta ahora, es que le estoy parando bolas a esto de las redes sociales, en serio, antes yo, pues, o sea, yo soy de los que estoy en el lugar, y no soy capaz de sacar el celular para grabar, sino yo me quedo mirando, ¿me entiendes? o sea, yo me quedo como escuchando y como que, ¡guau! y luego es como que, ¡ay, no grabé nada! o sea, me pasa mucho eso, pero lo disfruto muchísimo, y, entonces, mi proceso es, digamos, al revés, ¿sí? y encuentro una gran, pasión, por muchos, por la reacción del sonido, del amplificador, de cómo tocar, le encuentro mucha gracia, si un pick-up de una manera o de otra, si la guitarra es de una manera o de otra, es cómo se toca, cómo reacciona el ampli, y eso me hace tocar mejor, es lo que yo siento, o sea, he cambiado mucho mi manera de tocar, mis dedos, el pick, todo como toco, ahora es diferente a como era hace 5 años, 10 años, era mucho más plano, y no estaba mal, sonaba bonito también, o sea, no significa que sea plano, suene feo, no, pero, el escuchar todo esto, cómo reacciona el animal, por decirlo así, un amplificador, para mí, un animal, ¿sí? Sí. Como un caballo, ¿sí? Me, me, me hace tocar mucho mejor, disfruto mucho más lo que escucho, cuando grabo hoy en día, digo, ah, qué lindo, o sea, me gustó, antes no me pasaba eso, antes de escuchar decía, ahí está, sí. Y todo el mundo, bien, bien, mano, y uno, qué bueno que le gustó, ¿me puedo ver? Hay discos, hay discos que yo he grabado, que no me gustan, que no me gustan, que no soy capaz de escucharlos completos, no me gustan. No los puedo mencionar. No, tranquilo, no. Esa es otra pregunta, ¿qué discos? No, no, obvio no, tranquilo, pero, digamos, yo he visto, obviamente que tú has viajado, y sí he visto que tú eres muy apasionado en eso, ¿no? Que aquí, que allá, que esté ampli, que los NAM, eso sí, esa típica, ¿cómo se puede decir? Como en vida de la buena, ¿no? Como que uno dice, uy, yo quisiera, estar allá, quiero probar ese pedal, quiero probar esa guitarra, quiero mirar. Tú has tenido, obviamente, gracias a Dios y todo, has tenido mucho esa oportunidad, incluso conociendo a más personas, y todo eso es lo que nos cuentas. Sin embargo, nos vamos a volver un poquito, porque tú mencionaste que ya empezaste a grabar con Alex. Esta va a ser una de las últimas preguntas un poco más habladas en este tema de historia, porque ya nos contaste cómo estudiaste y todo este tema. Cómo entras, bueno, que sea como una línea, cómo conoces a Dios, primeramente, cómo fue tu encuentro con Dios, y de ahí, cómo fue, cómo esa línea para entrar o conocer a Alex. Sí, obviamente hay un antes y un después al conocer al Señor, hay un antes y un después en mi vida, y hay un antes y un después en mi vida musical, o en mi carrera musical, después de conocer a Alex, sí, totalmente. No sé qué hubiera pasado si no hubiera conocido al Señor, sé que lo hubiera conocido en otro lugar, sé que Dios me iba a arrinconar, se lo tengo claro. Si no hubiera conocido a Alex, no sé, de pronto hubiera conocido a otro tipo, y estaría en otro lugar, no lo sé, pero sí hubo un antes y un después de lo que venía, ¿no? Yo conocí al Señor, luego de que mucha gente, incluido Juan Botello, quizás la persona que más me compartió el Señor, pero simplemente no me convencía, ¿no? Simplemente me parecía muy tierno, o sea, como que bien, bien. Hasta que yo no tuve un encuentro personal con él en un evento, porque yo ya tocaba con los cristianos, pero yo no conocía al Señor, y quizás algunos que puedan estar conectados digan, ¡guau, qué loco! Y quizás ni siquiera has conocido al Señor, porque muchas veces andas entre los cristianos, vas a una iglesia, yo nací aquí, yo crecí aquí, pero nunca has tenido un encuentro personal, y ahí es cuando yo hablo de un antes y un después. De resto, para mí, pues yo no tomaba, no fumaba, no decía groserías, no tenía chicas, o sea, era un cristiano, tenía temor de Dios, obviamente, desde que tengo, uso de razón, tengo un temor de Dios tremendo, que me fundaron en mi casa. Pero, pero ya, como un encuentro con Dios, es, es otra historia, es otra cosa. Otra vaina. ¿Cómo fue? Si nos puedes compartir. Pues, yo no lo entiendo todavía bien, trato de recordar, y no entiendo bien, qué fue lo que pasó, pero, recuerdo haber visto una imagen de Cristo crucificado, o sea, y esto nunca lo había dicho, lo estoy tratando de recordar, recuerdo haber visto una imagen, y haber sentido algo muy fuerte, que he visto a Cristo crucificado millones de veces antes de eso, pero haberlo visto de otra manera, y, y me dolió muchísimo, fue un dolor impresionante, de verlo crucificado, sentí como, o sea, entendí en ese momento que lo había hecho por mí, y entonces como que, no sé, estoy tratando como de recordar un poco, que era una imagen de la pasión de Cristo, era en medio de un congreso, y era una imagen de eso, pero, yo ya había visto la pasión de Cristo, pero como que lo vi de otra manera, fue como que, sí, uy, qué es esto, y recuerdo, recuerdo mucho lo que pasó después, recuerdo mucho empezar a llorar, 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 y toda la gente empezó a salir, se acabó el evento, y yo seguí llorando, 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 y recuerdo mucho preguntarme a mí, pero usted, ¿por qué está llorando? Usted, ya se fue todo lugar, estaban las señoras haciendo aseo, literalmente, y yo asentaba en la silla, el piso era como si yo hubiera volteado un vaso, una botella de agua, y así, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? O sea, yo era consciente, ¿me entiendes? No es como que, ah, no podía, no, yo era consciente, pero no podía parar. Ahí, luego entendí que había sido como un toque del Espíritu Santo, pero yo en ese momento no tenía ni idea, o sea, yo decía, ¿esto qué es? ¿por qué me siento así? Desde ese momento, recuerdo que alguien una vez me dijo, ah, pero usted no es un cristiano, y yo me puse como un león, mano, o sea, yo me emberraqué, y salí a defender, que Jesús, que yo quería seguir a Jesús, hasta me, o sea, y luego yo me escuchaba, yo decía, ¿cómo así? ¿qué momento, no? Sí. De ahí me di cuenta que Dios me había tocado, no, no, yo sé que el encuentro con Dios para todo el mundo es diferente, para mí fue, fue en un congreso, y gracias a Dios por los congresos, no recuerdo que estaba diciendo el pastor, o sea, no fue porque el man dijo una palabra, que yo dije, ay, sí, claro, eso tiene sentido, no, 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 yo no me acuerdo que estaba diciendo el man, me acuerdo que Jesús estaba en la pantalla, y me acuerdo de ese fuego que yo sentía que me iba a morir ahí, y era el Espíritu Santo tocándome, pero yo ni idea, si me entiendes, ni idea, yo decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, y me dolía, y yo decía, Dios, ¿por qué? perdóname, o sea, todo lo que te dicen a ti, que digas en un, pero yo lo, decía solo, ¿me entiendes? o sea, era el Espíritu Santo, pues perdóname por lo que he hecho, por todo esto, y por, y luego, hoy en día lo pienso y digo, wow, una cosa es cuando alguien te dirige a decir algo, y otra cosa es cuando el Espíritu Santo te estrella, y te cambia la vida, entonces no hay un, ahí hay un antes y un después, que, pues, sigo creyendo, ¿no? Después de eso, mi vida se ha complicado muchísimo más, muchísimo más, mi vida era muy sencilla antes de eso, hoy en día es mucho más complicada, pero sigo creyendo, y, y nadie dijo que aceptar a Cristo era para tener una vida más bacana, entonces, correcto, ahora, ha estado lleno de bendiciones, ¿no? que nos suene como una queja aquí, debo decir que luego viene el tema como de la música cristiana, más de lleno, o ya la música cristiana para mí tenía otro sentido, porque yo ya era un cristiano tocando música cristiana, entonces, yo ya tocaba música cristiana, con varios grupos, y grababa algunas cosas cristianas, pero, pero ya era un cristiano tocando música cristiana, por decirlo así, alguien que fuente a fuego por adorar, ¿me entiendes? Sí. Y ese es el antes y el después, ahí viene Alex, que, curiosamente, Juancho es una persona, yo me sentí muy culpable por eso un tiempo, porque, Juancho era una persona que venía toda la vida a servir al Señor en la iglesia, no sé qué, y de pronto, a un, a un chico que acaba recién convertido, le dicen, Señor, y, y él se voltea y le dice, hoy estarás, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, de un segundo para otro se salvó este tipo y toda la vida fue un ladrón, ese fui yo, entonces, de un momento para otro entrego mi vida al Señor, y al poco tiempo el Señor me está llevando a viajar, a cumplir el sueño de todos los demás, que era ir por el mundo a evangelizar, a cantar del poder, de la gracia y del amor de Dios, y yo era un nuevito, pero Dios es así, Dios, a Dios no le importa si, si lo conociste hoy, o hace mil años, él dice, este man es el que me sirve y se acabó, lo quiero usar para esto, este burro lo quiero usar para esto y se acabó, entonces, ese fue mi caso, y ahí empiezo, ahí conozco a Alex, si lo que quieres saber es cómo me llaman para una audición, yo ya había tocado en uno de sus eventos con Iván Ávila, Iván Ávila me recomienda, baterista, sí, 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 él me recomienda para que me prueben, él habla maravillas de mí, yo solo toqué una vez con él, y no fuimos ni amigos ni nada, pero él va y habla maravillas de un muchacho de Bucaramanga, yo vengo, toco, todos dicen que soy una maravilla, tengo la guitarra, pero que ahora me tiene que conocer el don Alex Campos, que yo no lo conocía, o sea, no era, la historia no es que él era amigo de mi mamá, y no, y yo lo conozco, y ese mismo día Alex me dice, eh, eh, no sé, yo, yo, yo te quiero dar una oportunidad, siento que, siento que tienes mucho por aprender, él sintió mucho mi nuevito, porque eso es muy notable, pero él lo sintió muy adentro y dijo, pero yo quiero, yo siento como, como en su corazón o algo así, y me dijo como que yo quiero que usted le haga, y yo ni entendía lo que estaba pasando, yo era, ah bueno, ¿eso qué significa? o sea, eso significa que en 15 días arrancamos la gira, y Alex en ese momento viajaba muchísimo, y yo estaba en la universidad, y llego y le digo a Juan Choiga, me llamaron para tocar en fin con este man, y que sí, que yo voy, y entonces me voy en 15 días para Argentina, y ahí arrancó todo, y ahí hubo también un antes y un después, porque hubo, hubo un proceso muy duro en ese ministerio, o sea, el ministerio Alex, yo fui muy procesado, ahí está Esteban Machuca, que fue quien me audicionó, yo fui muy procesado, fui muy, por Esteban y por todos, fui muy, golpeado, por decirlo así, era un ministerio, que tenía una pasión muy grande, por ser santos, y entonces, yo, yo era muy nuevo, y como que, ¿me entiendes? o sea, fui muy como que, Javi, eso no se dice, Javi, eso no se hace, Javi, tiene que servir, Javi, tiene que levantar todas las maletas, Javi, recoja los cables, Javi, y yo, yo en esa época, yo era, pero ¿por qué? pero yo, ¿cómo así? pero yo, ¿por qué? ¿sí? Sí, tiene que hacer eso, porque entonces, usted no es servicial, y yo no era servicial, ¿me entiendes? Que si me sirvió, claro, me sirvió, pero también, lo recuerdo como, yo súper perdido, de wow, yo soy muy malo, o sea, a mí no me nacía, pero yo ir a, ir a coger, ir a coger la maleta a otro, ¿sí me entiendes? O sea, no me nacía, yo cogía la mía, y yo me, Javi, estás mal, tienes que ir acá, y yo era como que, ah, ok, perdón, perdón, y lo hacía, me ponían mucho, me pusieron muchos trabajos, de recoger cable, de, yo recuerdo que yo recogía un cable, que atravesaba toda, todo, o sea, de la tarima hasta la consola, muchas veces llovía, entonces, ese era un barrial, y, y yo me ponía mi ropita más bonita, para los conciertos, ¿sí? En esa época, o sea, hoy, los tiempos han cambiado drásticamente, o sea, es otra cosa, hoy en día, así debe ser, en esa época, era como que, ay Javi, usted siempre, ¿no? Fashion, era, era como mal visto, y yo, yo no, de verdad que yo, yo lo digo hoy en día, yo no entendía, o sea, yo decía, pero como así, no es así, incluso mi mamá me decía, tiene que salir bien presentado, ¿no? O sea, entonces eran como los dos mundos, pero fue muy bonito, fue muy edificante para mí, porque no todo lo edificante es suave, rápido, ¿no? A veces hay que, hay que aprender, hay que aprender de pronto, no de la manera que yo pensé que lo iba a aprender, y el ministerio, el ministerio de Alex para mí fue un antes y un después, en cuanto a lo musical, en cuanto, sobre todo a lo ministerial, y ahí pasaron muchos años, yo creo que ahí cambié mucho también, creo que se trabajó mucho mi ego, no sé si lo trabajaron los chicos, o lo trabajó más Dios, la verdad, creo que Dios trabajó mucho mi, mi ego, ¿no? Sin ser nadie, porque uno es egocéntrico sin ser nadie, también, ¿no? Pero Dios me mostraba muchas cosas, yo siento que es un ministerio que Dios levantó, y que ha levantado muy fuerte, y que se lo merece, y que yo pude ser parte de todo ese proceso, y aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo, para quien soy hoy. Claro. Genial eso, porque, obviamente también nos cuentas, ya vemos así, ¿no? Que hubo, como ese moldeamiento, de nuestro carácter, y nuestras cosas, y yo creo que aún seguimos, también en muchas cosas de eso, sin embargo, eso que tú cuentas, y aquí estoy, eso era lo que estaba buscando, bien, cuando tú entras, estamos hablando, más o menos, ¿en qué año, o en qué disco, si recuerdas? O sea, ¿cuál fue? Tú dijiste, fue en la gira tal, pero, pues eso ya estaba grabado, o ese disco, y yo empecé a grabar tal, de aquí en adelante, o sea, ¿cuál es eso? Yo entré en la gira, al final de la gira, de Al Tener del Maestro. Ok. Yo entré, yo entré al final de la gira, Al Tener del Maestro, que ellos habían sacado un disco, que se llamaba, como Al Tener del Maestro en Vivo, creo que se llama, y, yo entré en esa gira, así que yo empecé a tocar, las canciones de Tiempo de la Cruz, y las de, de Grada, todas esas, ¿no? Sí. Y ellos ya habían grabado el disco, como un niño. Sí. Ya estaba grabado. Ya estaba grabado, cuando yo entré, ya estaba grabado, lo estaban, creo que mezclando, o estaban en el proceso, ya como de terminarlo, quizás ya estaba terminado, no me acuerdo muy bien, pero ya lo habían grabado. Sí. Pero se siguió girando, con esa gira del Tener del Maestro, luego sale la gira, como un niño, que si no estoy mal, lo estrenamos, en Puente Largo, si no estoy mal, lo estrenamos ahí, y luego en un concierto afuera de Bogotá, por el asiento y pico, no sé qué afuera, doscientos y pico, y que me acuerdo que un tipo se cayó, se cayó del techo, y se electrocutó. Uy, esa anécdota, ¿cómo fue esa anécdota? No, la anécdota saldría en 500 mil, pero un señor del sonido, era un techo altísimo, era un evento muy grande, y, yo vuelvo y digo, yo era muy nuevo, entonces yo, ah, toqué aquí, y yo, wow, pero yo ni idea quién era el organizador, ni nada. Sí. Se electrocuta el man, y el tipo cae, uy no, eso fue horrible, se rompió la pierna, eso fue, uf, sonó durísimo, yo no quise mirar, bueno, el caso es que, ahí creo que se volvió a lanzar como un niño, para, no solo para, o sea, no solo para la iglesia, sino para todo, bueno, creo que, Esteban se acuerda mucho más de eso, de esa Esteban, porque Esteban estaba metido muchísimo en todo el tema logístico, Esteban estaba metido en todo, en esa época, él manejaba, era el director musical, manejaba la secuencia, manejaba muchas cosas de los viajes, igual que Guille, que era el trompotista, que lo, lo quiero con todo mi corazón, un hombre de Dios tremendo, y, ellos dos, eran muy, muy de lo logístico, yo era como el, por lo que te digo, ¿no? el nuevito, y esto, yo llegaba con mi cable, conectaba mis cosas, y yo quedaba listo, ahí empezaban los regaños, Javi, pero ayude, pero yo no conecté, Javi, ayude, que se electrocutó, yo me acuerdo que, ahí fue más o menos, se lanza como un niño, empezamos a girar en como un niño, que está sueño de morir, que, claro, ahí, honestamente, ahí, en mi caso, en esas canciones, pues yo pude conocer mucho de, de Dios, y en tu caso, pues a Javier, entonces, empezaste ahí, listo, como un niño, ya dijiste que eso ya estaba grabado, pero empezaste, en las giras, ya a tocar, sí, al poco tiempo, Alex, quiere grabar un acústico, que se llama, el silencio, y Alex me llama, no sé por qué a mí, y me dice que si le ayuda a hacer el disco, bueno, yo ya le había mostrado muchas canciones de De Luz, cuando eso no se llamaba De Luz, pero yo le había mostrado muchas canciones a Alex, y entonces él se dio cuenta que yo hacía canciones, y que yo arreglaba con un chico que vivía en Bucaramanga, o sea, a Juancho, y yo le mostraba canciones, y me decía, chévere, Javier, a por buen camino, me decía cosas así, ah, esta canción está un poco aburrida, ah, bueno, qué le cambio, qué opina, tal, tal, y yo se las mostraba, entonces un día, yo creo que a raíz de eso, él me dijo, oiga, yo cesaba a hacer maquetas, y eso, sí señor, porque yo no me ayudo a hacer este disco, un disco que va a hacer que es acústico, y bien, de verdad que yo dije, ah, bueno, sí, ¿qué tengo que hacer? No, venga mañana a mi casa, una cosa así, ¿no? Venga el sábado, lo que sea, y yo fui, y empezamos a hacer acústico el sonido del silencio, Alex me sabía, mire, quiero hacer una canción, el sonido del silencio, quiero que fene así, como con una, como con una tambora, como con algo andino, y yo, bueno, pues a ver, y yo me ponía en el teclado a hacer los, le preguntaba a Juancho cosas, y ahí sale, sí, y sale por acá. A ver, a ver, a ver, haznos la demostración, ahí sale, ahí sale el famoso, sol menor, sí, ¿cierto? Es sol menor, ¿sí? Sí, sol menor, nunca lo he tocado con capo, pero, ¿esto qué le pasa? No soy capaz de tocarlo, no soy capaz de tocarlo con capo. Aquí, a ver, sí, pensé que iba a ser más fácil, no, aquí lo debería ser más fácil. Sí, sí, le voy a tocar con capo. Así, ahí está. ¿Sí se escucha? Sí, claro Sí, sí, sí Ah, eso es un temota Ah, sí se ve la guitarra A ver, un poquito más arriba ¿Qué era la idea? Era como ese ritmo andino Ahí me empecé a dar cuenta que que uno tenía como todas las influencias de la música latina pero yo no sabía que las tenía y ahí salen muchos arreglos súper locos donde grabé cosas con charango yo no tenía ni idea de cómo tocar un charango pero le empecé a buscar y ahí salen canciones súper raras porque algunas eran canciones de Alex que ya estaban incluso hay una que es muy linda que es la favorita de mi esposa pero no me acuerdo cómo es Creo que era así No me acuerdo ya cómo es Sí, así Sí, sí, sí Esa canción es muy linda Esa canción es muy linda y se graba ese disco y yo pues aunque yo no aparezco en los créditos bueno, yo fui a arreglar el disco con Alex pero digamos que me empecé a ganar un lugar no todo es fácil en la vida y a veces uno quiere que las cosas ay, pero cómo así y de pronto de pronto pueden ser justas para uno pero otra persona lo puede de otra manera ah, ese chico vino y me ayudó a ese chicuelo por aquí y se empieza uno a ganar como el lugar y bueno, ahí vino el sonido del silencio claro y empecé como a crecer y a aprender muchas cosas con ellos con ellos no hoy día de ellos sino con ellos porque todos íbamos aprendiendo, ¿no? Sí en esa época cuando estabas girando tú dices con el pot estabas con el pot ¿y qué guitarra tenías? Yo giré en el sonido del silencio creo que creo que ya en el sonido del silencio giré con una Fender creo, creo no me acuerdo bien no me acuerdo la verdad pero primero giré con la Ibanez giré al taller del maestro y giré creo que como un niño creo que las dos giras las alcancé a hacer con la Ibanez y en una de esas giras me regalaron la Gibson la negra la negra sí y algunos eventos los hice con esa pero casi no y Alex me prestaba una Gibson blanca que él tenía lesbol pero no me la quería vender incluso de ahí es que sale la historia de la negra pero pero la blanca a veces la usaba pero no yo no era tan lesbol para la música de Alex no no funcionaba entonces lo hacía más con la Ibanez hasta que me pude comprar una Strat y ahí hablando hay una Strat que pero eso yo creo que va mucho más adelante que creo que tú por ahí dijiste que la vendiste que te dolió y yo imagino que es esa porque yo también desde hace rato quería preguntarte pero yo ahorita espérate te lo apunto porque si no Jaime me gusta bien sí 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 no me falta el esmerito acá y solo que quería comprarlo más pero no listo no es que sabes por qué te lo digo y me acuerdo de muchas de estas cosas porque a esa edad mira aquí dice que como un niño salió en el 2016 eso fue hace 14 años 2006 perdón 2006 eso fue hace 14 años yo exactamente tenía 12 años honestamente 12 años yo a esa edad ya estaba con el tema de la iglesia y bueno todo ese tema y honestamente yo acá en Bogotá acá en todo lo que sonaba era Alex Campos o sea en serio yo por eso tú me preguntas de las canciones tiempo en la cruz Altadiel del maestro como un niño acústico cuidaré de ti te puedo sentir yo todo eso me lo sé literal ya de memoria porque desde esa edad he escuchado todo eso y ya que nos dices que tú y bueno si yo en los videos yo me acuerdo que en esa época yo decía el mechujito el que toca en la guitarra está y al pie tuyo está otra guitarra que toca al revés entonces yo en ese tiempo o sea que es buizo que es zurdo ah en el acústico claro en el acústico entonces yo decía pero ve y yo hay yo me acuerdo que en acústico fue el primer CD que mis papás yo le decía mi papá regáleme 10 mil pesos que quiero comprar esto y después le decía a mi tío porque si en ese tiempo no recuerdo cuánto costó como 25 o algo y Alex vendía los discos en una casa no sé dónde era pero uno podía entrar y me dieron una camisa y un pose y bueno era el súper fanboy de toda esta música y entonces ahí cuando te conozco así bien fue en el sonido del silencio en ese DVD que salió que eso estaba por YouTube y después ahí viene cuidaré de ti que ahí fue cuando yo ya empecé a tocar guitarra y saqué una que otra canción que a mí la que más me gustaba acá era la de Tu Planeta y Yo no te veré que eran como las más rockeras yo no te veré muy bacano en esto ya que tú ya empiezas ya cuidaré de ti que creo que es ya donde bueno aparte de acústico ya la guitarra eléctrica más presente ¿qué te acuerdas algo de cuidaré de ti? que te digas como esta anécdota de esta canción esta ¿qué pasó ahí? cuidaré de ti tiene una historia muy brutal porque cuidaré de ti hacemos los arreglos ahí llaman a Juancho ahí ya entra Juan Alex Alex me dice que necesita que si yo te conozco a alguien que nos pueda ayudar en los arreglos o sea Alex me vuelve a llamar para los arreglos sí así que yo le digo bueno precisamente acá llegará Bogotá mi amigo con el que hago la música y él me dice bueno llámelo y yo llamo a Juancho véngase ya para acá y bueno yo ya había ayudado en otro arreglo por ahí antes un cover que Alex hizo de Dios manda lluvia que Juancho estuvo ahí entonces Juancho ya lo conocía Juancho había venido de visita a Bogotá y ahí ya estaba ya Alex confiaba un poco más en mí para el estudio quiero decir y se va uno ganando el puesto por el pueblo que digo yo porque yo era el más nuevito entonces era ganarse como el puesto musical ahí llamamos a Juancho y él se enamora de Juancho Alex dice se da cuenta del talento que Juancho tiene y mejor dicho empezamos a trabajar los tres en ese disco de Cuidaretti hacemos el arreglo ¿cuál es la anécdota que tú quieres? la anécdota es que llaman a un productor entonces Alex nos dice quiero llamar a este tipo me lo recomendó el band de rescate se llama Juan Blas Caballero pues cuando yo empiezo a investigar del tipo pues veo que es pues estamos hablando de otro nivel yo me emociono muchísimo y llega el tipo y no me dejan ir a la grabación de las baterías o sea no me dejaron entrar al momento gracias a Dios había mucha gente y que no que no querían y yo bueno yo me quedé afuera juiciosito como soy yo y de pronto la anécdota es que para una canción que se estaba grabando y no quiero entrar en detalles dijeron que el baterista no lo podía grabar y que el productor ese dijo no, no lo puede grabar llamen a otro y cuando yo me entero de eso pues para mí fue como como así este tipo vino a cancelar gente ¿no? o sea lo primero que tú piensas sigues sigo yo este tipo me va a cancelar y efectivamente ¿no? el tipo manda a decir que para grabar las guitarras quiere conocer al guitarrista antes de que llegue a grabar la guitarra quiere verlo tocar o sea quiere evaluarlo quiere calificarlo que complicado entonces un tipo que no conoces que no es cristiano que le vale 5 si llego con una chocolatina o no o sea el tipo sí llego yo y me acuerdo que el tipo me saluda che ¿cómo estás? que no sé qué regalame un momentito yo me voy y me pongo conecto mis pedalitos análogos y ya los había comprado ya tenías ahí pedales así con pilas no tenía base nada ¿no? los conecto en el ampli que tenía Alex que era un Fender horror deluxe chan 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 y empiezo a tocarme y uy este tipo nada que me pasa media hora y yo ahí dándole 40 minutos 50 una hora entonces cuando yo ya veo que va una hora yo digo bueno pero este tipo ¿qué hace que me va a adicionar? ¿no? entonces me paro yo y le digo buenas perdón aquí interrumpirlos lo que pasa es que pues ya llevo una hora ahí esperando ¿vamos a hacerlo? no ¿no? algo así yo no sé qué habría dicho sí y el man che pero te llevo escuchando una hora sos un crack yo no me he escuchado pues yo que te ¿me puedo ir? sí vete nos vemos mañana o nos vemos tal día de la grabación y yo eh recogí los pedalitos metí en la maleta y me fui para la casa feliz ya luego vino todo el proceso de grabar fue un aprendizaje espectacular viajamos viajamos a Estados Unidos grabamos algunas cosas allá ahí trabajamos con Chris Rocha en una en un par de canciones ahí conocí a Chris viajamos a Argentina grabar las guitarras ahí conocí Wagner el primer Wagner que yo toqué fue en la Argentina en ese disco y yo se me estuvo la cabeza eh fue espectacular la experiencia de grabar ese disco creo que en ese disco está tu poeta ¿cierto? sí 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 me acuerdo mucho de tu poeta porque nos la pasábamos jugando play con Juan Blas o sea grabábamos y che un partidito y bueno jugábamos y lo último que dejaron para grabar fue las guitarras eléctricas entonces Juan Blas dice che tenemos un día para grabar las guitarras y yo y estamos hablando de doce canciones y yo no pero pero yo pensaba en ese momento entonces ¿para qué jugábamos play? ¿no? y yo estaba tan relajado nos la pasábamos jugando ping pong y eso pero mira las sacamos todas y me acuerdo mucho sí me acuerdo mucho del solo de tu poeta porque ese solo yo me lo inventé ahí entonces fue como que ¿por qué grabar el solo ahí? ok y salió y salió y ese es el solo Juan es un tipo con una es un un gran productor no yo he visto honestamente y ya más lo que ustedes graban ahorita con The Luz y hay muchas canciones digamos para mí mi favorita ahí te digo una de mis favoritas es Acompáñame esa canción me gusta mucho o sea me gusta su letra y la producción linda pero bien aquí en esto te quiero preguntar pues para para también ir un poquito más adelante pero aquí ya que equipo tú dices hombre esta guitarra en estas ya era la que yo tenía o bueno es que yo te he visto a ti que has cambiado mucho de guitarras y de cosas así pero digamos aquí en este disco te puedes sentir como tal creo que es más como un concierto en vivo ¿no? y hay una canción nueva que este puedo sentir y creo que hay un par de más pero creo que la gran mayoría es un en vivo pero digamos en esos que digamos que dices mira ese pedal o esa guitarra fue la que me ayudó bueno amplí no sé algo que te haya gustado nuevo dices que conociste Buckner ahí yo nunca he tocado un Buckner ni siquiera cuando fui a tu casa no lo pude tocar o sea ni siquiera así mira tocarlo así no no puede pero ¿qué guitarra? ¿qué algo? la guitarra para mí que me abrió mucho la mente fue la Fender una que es color madera esa fue una guitarra con tapa negra sí esa fue una guitarra que como si me hubiera quitado un tapón ahí de cera qué sé yo sí yo recuerdo mucho cuando la toqué a la casa la conecté en mi sandown e hice no se me olvidé fue como que escuché todos los armónicos a la vez o sea fue como que ¿esto qué es? ¿y esa guitarra? ¿la tienes ahí? sí ah bueno esa guitarra abrió mucho mi mente y tengo el recuerdo que la llevé al siguiente viaje y la saqué la conecté y cuando hice Yamil dijo el ingeniero dijo por los micrófonos dijo wow trajeron una guitarra de verdad o sea él también es una diferencia y ahí empezó yo creo que con esa guitarra fue que empezó un viaje de buscar y fue como como que ahí de verdad se destapó mucho como el oído en muchas cosas que yo no he escuchado y y empiezo como todo ese proceso de querer probar y entender ok bien hasta ahí vamos en mi caso ya como ya lo que fue te puedo sentir que fue el 2009 yo ahí en el 2010 salí al colegio y empecé a estudiar en mi caso ya digamos dejé de de escuchar llámoslo así como solo música cristiana sino ya en la academia pues uno tenía que escuchar más cosas entonces me desconecté un poco pero ahí después de eso es donde empieza lenguaje de amor regreso a ti derroche de amor y hay algo emblemático en una de esas canciones y lo hablábamos antes de que te conectaras que es lo que siempre te piden que es un solo de guitarra de un álbum de estos de regreso a ti que es la de vives tú y vivo yo ¿cierto? cuéntame y hace poquito tú hiciste una historia ¿no? este tema cuéntanos un poco de esa sesión de esa grabación o bueno ¿qué pasó ahí con eso? ¿cómo fuese solo? y ¿vas a lanzar algo con esa sesión? hace poquito yo medio te dije mira mira esto ¿qué tal? no sé si tal vez de ahí te salió la idea tal vez no ya la tenías pues no recuerdo de pronto sí es una idea que quiero hacer hace muchos años incluso yo recuerdo mucho hablar con Alex cuando estábamos haciendo los arreglos del sonido del silencio que él me preguntó ¿usted qué le gustaría hacer Javi? ¿me acuerdo? un día ahí como almorzando le dije un sueño mío siempre será hacer un video enseñando como yo veo la guitarra desde el sonido del silencio o sea yo estamos hablando hace años entonces eso es un sueño que siempre he tenido en mi corazón que siempre lo he querido hacer pero nunca nunca me he sentido listo como que digo ¿será? ¿cómo lo hago? ¿cómo se hace? qué sé yo tengo muchos muchos apuntes y muchas cosas de lo que de lo que yo considero que si yo lo explicara de esa manera la gente entendería ¿sí me entiendes? no de la manera escolástica o solo de la manera como la aprendí sino de la manera como hoy la entiendo digo uff voy a anotar esto porque con estos ejemplos yo pienso que es más fácil de ver pero bueno es decir ese sueño de poder compartir muchas cosas viene desde hace muchos años sin embargo ahorita lo que voy a hacer que lo vengo trabajando con estos últimos bueno hay un proyecto que se llama Adoradores en línea que nunca salió que lo comencé hace dos años y grabamos varios varios videos a Yamil Martínez a Koalosa Morano todos los videos yo los tengo y eso es algo que nunca salió por múltiples ocupaciones nunca lo lo concrete tú dirás bueno pero usted Javi está hablando un montón de cosas es para llegar al punto ahorita debido a la pandemia de todo esto lo que quiero hacer es toda esa experiencia de haber grabado de Rocha Amor ir a Sonic Ranch estar con Kiko grabando de luz a Alex estar con el disco de Loreley con tantos discos que hemos trabajado que son cientos de discos y bueno sencillos también muchísimos esto todos han tenido una experiencia yo pienso que una de las cosas más valiosas que tiene esto es la experiencia y yo quiero poder compartirla de una manera que sí funcione o sea que no sea como como una como digamos aquí queda en los live queda una semilla pero es imposible poder compartir las cosas como tal por la calidad del audio por el porque Instagram me permite o qué sé yo entonces voy a hacer algo que va a ser muy pequeño donde quiero enseñar esas formas como yo considero que es mejor grabar conseguir tu sonido así que para esas personas que les gusta mi sonido o que les gusta ese solo por eso por eso estaba la sesión porque lo que hice fue sacar todos los discos duros y rearmar las sesiones originales de los discos de las canciones que yo considero que son muy relevantes una de esas es Vive Estudio que yo nunca nunca me imaginé que tanta gente me etiquetara grabando ese solo en la vida yo me podía imaginar en la vida yo cada vez que lo veo digo Dios mío qué bendición o sea porque como ese solo llega a la gente siendo un solo de guitarra o sea no es no es la canción es el solo y es un solo muy sencillo pero llega al corazón pero transmite transmite mucho sí eso ya me lo creí ya me lo creí así que a veces uno cree que de pronto tengo otros solos que yo siento que son muy buenos pero ese solo ese solo y este sí claro este también lo etiquetan mucho y son no son tan difíciles de tocar también eso es como lo que es y obviamente el de el de de luz ¿no? de dulce gracia dulce gracia han habido muchos solos que la gente etiqueta pero entonces quiero poder explicar cómo se grabaron esas canciones y cómo las grabaría hoy en día con todo el aprendizaje la idea es que puedan escuchar en alta calidad puedan ver las sesiones puede hacer una sesión de cero y eso es algo que voy a hacer para la otra semana pero va a ser algo para muy poquita gente porque quiero que puedan preguntar o sea no quiero que sea un masterclass y un masterclass con toda la gente mirando no no quiero que sea una no sé cómo se llamará eso un taller ¿verdad? una clase pero personal por decirlo así ok y eso cuando dices que es la otra semana ¿es que vas a lanzar eso la otra semana o vas a empezar la otra semana? no sé cuántos voy a hacer la verdad no lo tengo pensado no voy a quiero descargar o sea quiero hacer algo donde descargue todo lo que tengo en mi corazón y en mi mente mis conocimientos donde van a poder ver todo realmente o sea como si estuviera la que en mi casa me hubiera dicho oye vengan aquí a la casa y vamos a hacer estos son mis micrófonos estos son como yo los pongo ¿por qué los pongo ahí? estos son los heads ¿por qué uso este pedal con esto? ¿cuándo comprimo? ¿cuándo no? qué sé yo porque porque yo me considero un guitarrista que puede tocar diferentes tipos musicales no sólo el worship o los latinos sino digamos que sé cómo combinar las cosas y ese tipo de cosas es lo que yo creo que quisiera compartir quiero ver hasta dónde me da el tiempo porque lo tengo todo estructurado pero sería muy largo también no sé si lo haga de pronto en dos eso lo decido esta semana o sea voy a ya me faltas como cerrar los detalles de las sesiones que voy a explicar porque no pueden ser muchas también porque si no pues es muy largo pero sí como claves entonces tengo un montón de sesiones que estoy trabajando estoy trabajando y estuve yo estoy trabajando soy quien soy ese ese es otro solo brutal bueno es un intro porque es un intro hay una canción hay una canción que me gusta mucho que se llama cara a cara o sea me gusta mucho ah ese es el nuevo eso es más eso es más worship pero un worship como yo lo veo más bien no tan no tan como no tan Hilton sino un worship más Javi que se entienden mal las guitarras por decirlo así ahí está también ese es del álbum nuevo ¿no? desde ahorita ese es de soldados sí ese es de soldados esas guitarras son espectaculares o sea de analizarlas sí o sea no tiene solo ni siquiera ah no sí tiene solito por ahí por debajo y bueno estoy como como en eso también de luz en unas sesiones entonces estoy ya definiendo ¿cuál? vamos a mirar tengo ya las fotos de los micrófonos de los equipos de los amplios de las combinaciones vamos a mirar cómo ecualizar etcétera pero pero quiero que sea algo muy personal no un masterclass y algo así quizás quizás no lo vaya a publicar en Instagram porque de pronto se satura todo sí porque no va a ser entonces más bien es como que el que esté interesado me puedan escribir al inbox que me manden su nombre apellido ciudad país email y yo más bien les envío toda la información de vuelta y al que realmente lo quiera hacer y pueda hacerlo hacerlo sí claro listo tú ya sabes tú ya sabes que eso ya está mira ya voy mismo a Bancolombia pero me dices o sea en serio en serio eso o sea hombre yo tengo que ser el primer mira de una vez Sebastián Mora jseastiánmora charrán gmail.com ya está no pero ¿qué es Sebastián Mora? uy 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 no 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 bueno ya bueno hay una muy buena historia todo esto y en serio es algo que nos ayuda mucho en serio a crecer aprender como te digo yo he visto todos los videos idos y por haber tuyos acá de como las grabaciones incluso que tú tienes de Luz con Kiko o con Alex Campos hay las grabaciones de de donde está la de creo que eso es Lenguaje de Amor sí cuando está Lenguaje de Amor creo no sé qué estudio es ese pero creo que es el de Alex que tienes ahí varias guitarras y tal y los pedales por ahí regados y amplios así entonces esa fue como yo cuando vi eso ahí fue cuando yo empecé a entender el tema de los pedales y guitarras y yo uy pero esto es otro mundo porque honestamente digamos esta es mi primera guitarra está allá arriba una Texas y yo decía no pues una Texas esas que tienen esa misma formita son lo mismo y no obviamente no y ahorita 10 años después cuando tengo una conversación contigo tampoco o sea vivía en otra vaina yo pensaba que no sé los trastes no pues son trastes son los mismos y yo te decía Javi pero es que yo tengo esa guitarra y yo hago esto y no sé como que los trastes no me gustan entonces sí Sebas es que hay trastes diferentes yo me dejaba es que tengo este mango y como que no sí Sebas es que hay mangos diferentes y tú me dijiste bienvenido al mundo de las guitarras y sí hasta ahí fue que se me abrió la mente honestamente y faltan muchas cosas más pero para este tema y para lo que vamos a entrar ahorita es eso tú tienes ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale, dale, dale es que no han parado de dejar los mensajes de la gente que se quiere meter yo yo solo quiero decir algo y lo digo de todo corazón va a ser alguien preguntó que si se va a cobrar sí voy a cobrar si no puedes participar no importa o sea no quiero decir no Javi pero quiero dejarlo como claro claro que sí llevo mucho tiempo preparando esto y quiero hacer algo con toda la calidad posible es una información que para mí es súper valiosa y la gente que va a estar yo quiero que sea gente que también lo valore entonces si tú dices ah yo quiero preguntar solo por preguntar de pronto ni lo hagas para que así no me gaste yo contestando mil mensajes si no estás interesado mejor no lo hagas si realmente te gustaría aprender de grabación te gustaría aprender cómo lo hace Javier ahí sí yo porque veo que está eso baja y baja y baja y a veces por morbo ¿no? oye Javi ¿cuánto vale? ¿cómo sería? de todo corazón venga si les interesa mándenmelo si no mejor no sí la realidad y está bien y ahí hacemos el paréntesis porque ya se va a cortar pero vamos a terminar amigos todo o sea hombre Javi es el trabajo de Javi es por experiencias es por todo lo que hace hombre o sea hay cosas que o sea Javi tiene una esposa tiene dos niños tiene unas guitarras a que cambiarle las cuerdas hombre o sea no todo es gratis es que hombre eso me pasa mucho incluso la vez pasa un tipo pues no me insultó pero si me dijo ¿pero qué cobras enseñar tocar guitarra? y yo bro pero es que necesito comer es mi profesión o sea estoy a intentar no pero ¿cómo así? eso es al servicio al señor yo la verdad siempre intento hablar yo como aquí ¿tú en qué trabajas? no yo hago esto yo ¿y tú lo haces gratis? no porque es mi trabajo es que en este caso es lo mismo o sea a veces confundimos un poco como que la música ok sí servimos en la iglesia pero no significa que el músico no es una profesión entonces en el caso de Javi obvio o sea tiene un precio y tal vez no sea un precio de muy económico ¿no? porque es algo como secretos top cosas de calidad y las cosas de calidad cuestan yo sé lo que quiero hacer quiero que sean los secretos yo me guardo mis cosas alguna vez entendí eso y Sergio me encantó cuando le dijo la información de la música es de dominio público pero tu sonido tu sonido no tu sonido es lo que lo que te hace como más fuerte y yo comparto muchísimo su forma de pensar hay muchos secretillos que tiene la gente para sonar como suena no todo es tan sencillo literal eso es verdad queda un minuto entonces muchachos vamos ahora sí de una vez para que Javi se aliste con el tema de las guitarras y pedales vamos allá a preguntar unas cositas y bueno queda un minuto muchachos vuélvanse a conectar y ya hablamos listo ahí va ahora sí el Javi listo bien mira mi vasito necesito es una guitarra la he conseguido mi vasito eso pues es que no no he tenido la oportunidad de tener vasitos así me tocó play me mandó este no mientras xbox bueno listo vamos a pasar con el tema de las guitarras Javi esta es una pregunta diferente señor con qué guitarra de todas las que tú tienes dime y muéstramela ya que tengas ahí no sé se acabó el mundo qué guitarra coges con qué guitarra te quedas y por qué ahorita con una lsl no no está ay no perdón no mentiras a ver pongan emojis de guitarra pongan varios emojis de guitarra para ver cuál es a ver si ustedes ya están despertos emojis de guitarra y varios aquí está ese estuvo bueno muéstrala 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 o sea si fuera si tuviera que escoger una sola guitarra sería esta sin duda alguna digamos que una respuesta no tan técnica es porque es muy versátil es muy afinada va muy bien con mi mano ya si empezáramos bueno porque la madera me gusta este tipo y los pick up tienen una salida de 7.1 digamos que por encima de todo eso es una guitarra que o sea la pregunta es si sacará el mundo y me tocara escoger una terremoto yo digo me tocara coger una que fuera muy versátil quizás la más cara esta no es la más cara ni es la la más sentimental ni nada de eso pero es como la de yo que seguí trabajando tocando todos los días me quedo con esta ok listo ahora te voy a ser honesto yo creo que era un poco predecible ya sabíamos que ibas a elegir esa sur haz de cuenta que esa sur la ofrendaste a esos chicos que dice que si todo tu trabajo es gratis un ejemplo porque no falta el Javi regálame esa sur Javi tienes 50 mil guitarras dame todas que otra aparte de esas de cuenta que esa no está esa el terremoto no sé la partió otra después de esta me la pones difícil porque todas las demás me gustan casi que todas las demás me gustan pero quizás quizás sería sería esta otra estrato sambars sí quizás sería esta la otra guitarra con la que yo me quedaría esa cuál es esa es una Fender Stratocaster del año 69 esa es la del 69 es una Stratocaster algunos me preguntan que si es una estándar o que si es una en esa época no existían como estándar que se yo profesional no existía nada de eso sino era una Fender Stratocaster eso es lo que había sí ok cuánto puede costar esa guitarra o cuánto vale esa guitarra estamos hablando de una guitarra del 69 o sea eso lo encuentras en google en google encuentras son valen una plata claro dependiendo también del estado y todo eso le pueden pueden costar pero estamos hablando de 50 años sí 50 años esta es una guitarra que yo creo que sería muy versátil si fuera la única le podría poner un handbucker y me encanta y ya otra guitarra que me gusta mucho 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 y grabo mucho con esta guitarra mucho grabo con esta guitarra la Collins sí grabo muchos tracks con esta guitarra que guitarra para sonar bien hermano es impresionante yo a ti yo a ti no te conocía mucho las tipos semi hollow sí yo siempre casi pues hablando en vivo y la gran mayoría de fotos siempre te he visto con strats teles lespol pero con semi hollow casi no tú en tu experiencia que has notado todo yo sé que tú has probado 335 eso pero últimamente y en tus lives has hablado un poco de la semi hollow y qué mandaste hacer y qué has hecho y cuéntame un poco cuéntanos un poco eso pues a medida que uno como aprendiendo le he cogido mucho cariño a esta y le he encontrado la manera en mi forma de tocar yo tengo una Gibson 335 que me gusta mucho mucho pero la verdad yo toqué esta la Collins y hijo de madre yo tengo el video de cuando la probé yo casi me volví es que yo toco y yo es como que what o sea no era eso era una roja era una roja pero yo era como que no 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 qué es esto o sea esto es otro mundo esto es otra dimensión cómo se siente esta guitarra afina el sol bien si pues una Collins es una guitarra muy buena en cuanto a todos sus detalles pero la resonancia como se define o sea el load donde termina o sea donde tiene que terminar o sea ni más ni menos o sea terminando tiene que terminar es muy agradable no pesa una pluma es que no pesa nada pero pero o sea cuando tú estás grabando un track es como que te das cuenta ya ahí está es espectacular es espectacular me encanta mucho esta guitarra es muy delicada no se puede sacar mucho a otros lugares esa más que todo la tienes bueno yo esa también te la vi en un concierto creo que en la carismática que hicieron con Alex la llevaste con la Sur creo que fue ahí sacaste esa Collins la sacaste en vivo sí señor sí 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 aquí en Bogotá la llevé a ese concierto la llevé a Tunja cuando no la monta si la llevas es que exacto que tú digas no yo la cargo porque en un avión a menos de que yo la cargue en el avión tal vez sí en un avión es complicado porque te pueden no sé te encuentras con alguien de mal humor y te dice bájala y ya sea y baila sí cierto es como complicada listo Javi aquí te voy a hacer parar y tú dime si se puede o no si puedes agarrar tu celular uy muchachos digo que no aplausos para Javi aplausos para Javi aplausos aplausos eso me dice que estoy interesado bien eh coge tu celular ahí Tim y muéstranos un breve tour que digas mira aquí tengo estas guitarras obviamente entendamos algo hay muchas personas que dicen pero porque tantas guitarras o sea incluso en mi caso yo no tengo ya gracias a Dios bueno ahorita tengo tres guitarras con las cuales me quedé pero muchas personas me dicen pero porque tres guitarras para qué digamos en tu caso estamos hablando el día que yo fui allá sin mal mirar por ahí más de 20 guitarras creo que tienes más o menos creo si tu esposa entonces me dice pero porque tantas guitarras cuéntanos por qué tantas preocúpate de resto no te preocupes siempre siempre pero bueno cuéntanos hace cuenta que aquí está Angie nos dice por qué tantas guitarras Javi entonces cuéntanos por qué bueno a un nivel como que quiere hacer un coleccionista no 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 es como porque las coleccione porque pudiera ser una razón por la que tengas varias guitarras no no busco guitarras que sean ah de este año entonces es una guitarra coleccionable porque solo salió esta y no sé qué no busco guitarras todavía porque de pronto algún día sí me gustaría la verdad no es que no me guste o sea me apasiona tanto eso que me encantaría tener guitarras extrañas y cosas así pero pues no sé por ahora no es mucho dinero y no 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 lo tengo para eso pero las guitarras que tengo es más porque generan un sonido en particular que quiero tener me oyes bien porque se me apagó uno ¿sí? sí se estaba entrecortado un poco de escucharte bien solo que se estaba entrecortando un poco ok entonces o tu imagen se ve un poquito borrosa sí se ve pixelado qué raro voy a quitarme un poquito borrosa un poquito sí 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 qué raro estoy con el mismo wifi pero bueno so igual voy a seguir así aunque no se van a ver las guitarras si están borrosas yo me veo muy bien y te veo muy bien te veo super hd verdad no no pero bueno bueno sigamos así si no ahí miramos qué hacemos pero listo sí digamos ahí la gente dice que se ve pixelado que como Mario Bros o sea estaba pixelado grave ven ven yo si algo miro acá cómo estás un momentico o sea cómo se te ves de otro perfil vamos a mirar a ver mira aquí estás no pero pues digamos ahorita ya está bien ya está bien muy guapo pues yo listo va ahora ahora sí si puedes tener tu celularcito así nos muestras un breve tour porque yo imagino que en tus cursos o algo vas a mostrar muchos temas de guitarras pero como que miren muchachos me gusta mucho esa guitarra o sea no necesito o no necesitamos que nos hables solamente todas porque son muchas y nos va a dar aquí las 3 de la mañana pero así digamos que tú si digas vamos a checar eso pedalera tu conexión típicas preguntas que tú también les haces a los guitarristas que entrevistas sí aunque bueno nunca pongo a nadie nunca los molesto nunca los molesto nunca les hago mostrar su desorden pero bueno te voy a tratar de subir la luz a ver si me veo o sí pixelado pero sí ¿de verdad? ¿te vas a ser pixelado? no qué malo listo si algo volteas la cámara y prendes un poquito la luz porque ok listo ya listo entonces vamos a empezar por la primera que está acá esta es una G&L la espada esta es una guitarra que se llama espada es una guitarra que diseñó Leo Fender en el 69 y salió en el 2019 o sea 50 años después esta guitarra es la 001 esa es la primera que ellos hicieron esa me la dieron literal la primera bueno no sé es la 001 no sé si hay una 0000 la verdad no sé ellos me dijeron esta es la 001 y yo asumí que es la primera pero no se los pregunté de esa manera ¿no? así que no no lo sé esta es una Fender Stratocaster Custom Shot de la como una reedición 69 ¿sí? como una Hendrix Hendrix como una Hendrix blanca es una guitarra con brazo en maple y yo la uso para tiene un sustain muy corto en mi opinión y más brillante y es muy buena como para tocar cosas muy tropicales cuando me mandan suku guachatas cosas así yo grabo casi todo con esto con esa con eso lo grabo con eso esta es la la que la típica ajá esta es una Fender 78 esto es de este es de Ash esto no es esto no es Alder como esta esto es Ash y los la configuración de los este tono o sea esto está hecho de otra manera yo lo mandé a cablear de otra manera esta es de Roswood y digamos que esta al igual que esta es de 21 21 trastes sí aquí pasamos a esto es una Nick Hoover esa es de este año ¿no? esa esta llegó en enero de este año acá lo volteo es el brazo flame maple esto es precioso esto es una locura esta guitarra es alemana ese tema me parece muy chévere ¿no? porque eso es para el tema de la comodidad ¿no? para subir más ¿sí? totalmente este es de 22 esto es ébano esto es P90 y Humbucker con Split es medio pero solo con este puente que es precioso o sea es súper afinado una sola pieza estos tipos estos tipos son lo mejor para mí que hay en Les Paul ¿sí? en Colin para mí es mejor en Semi Hollow o uno de lo mejor no puedo decir lo mejor uno de los mejores en Semi Hollow para mí estos son uno de los mejores en Les Paul hay otra que me están haciendo que es una Nick los de Nick Hoover Nick Hoover es una una se llama una Orca 59 esta es una Crowster 2 Orca P90 y ¿cómo se llama? y Humbucker esta es una G&L esto también es Ash y si se dan cuenta todas las combinaciones son diferentes esta es con brazo en Maple pero con Ash y con Pick Up Sporter con esta guitarra grabé Toulouse no sí Toulouse Toulouse toda la grabé con esta con esta guitarra es muy Toulouse muy 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 Toulouse entonces no es la guitarra que yo use en vivo pero hay tracks que vienen súper bien ¿qué es Toulouse para algunas personas que no sabemos? porque no sé Toulouse es como ese sonido tele de country por decirlo así ok eso es lo que se le llama Toulouse que generalmente lo genera este este single con en la cajita de cigarrillos ¿no? sí entonces pues esta es muy muy o sea por el Ash no sé por qué pero es muy muy chuan y para cosas así me encanta esta es una Les Paul Custom del 72 esa es la de la historia esa es la historia que me la me la regalaron en un concierto ahí está tremenda guitarra preciosa guitarra también está ahorita está con pick-up sport no tiene los originales se los quité aquí está ok este es mi car slant 6 listo vamos con amplis entonces esto es una cosa de locos este es un ampli muy grande este es una locura de ampli a ver si por acá se ve este es un modelo que me hicieron a mí que tiene por eso es el marcador este tiene send y return porque este ampli no viene así yo lo mandé a pedir así entonces lo hicieron esa placa y el tipo lo hizo con un marcador ahí está ok esto es un es que ver esto es que es precioso hermano mira transforma el ¿cómo es que se llama esto? el condensador es una locura pero es una ola de bazooka eso es normalmente específico este aquí es el el Buckner es el famoso Ecstasy este es el 101B que es con tubo CL34 ¿tú hablas de que ese ampli es muy versátil o que es en especial tiene ese ampli ese cabezote? si este ampli es como ese ampli que lo tiene todo o sea tiene un clean un overdrive y un high gain tiene los tres en el mismo pero las tres son brutales o sea el clean puede ser super clean o puede ser un mega clean fuerte o puede ser un plexi porque tiene switch uy se cayó el triple viejo esto tiene aquí el modo plexi este ampli es súper completo aquí está el Buckner este es el Shiba que es el primero que yo conseguí Buckner y tuve cuatro de estos este es 6v6 también no este es R34 al final yo me quedé con el R34 es un tipo Marshall pero es súper chévere el clean el clean yo lo uso mucho para las cosas latinas y pop este ampli este es un Super Bella es un prácticamente es un Fender sí es como ese concepto está muy bueno me gusta muchísimo muy flat y trabaja en ocho ovnios este este es un FTR 37 de la marca Divided by 13 que trabaja también a 37 y a la mitad igual que este que también trabaja en 44 y 22 entonces puede romperse antes y el último es el Highwatt este es el Custom 50 a mi este ampli me gusta mucho también es muy flat para pedales y todo esto está muy chévere esta es una Fender Strat Custom Shop 68 y esta es la 69 yo compré esta para no sacar esta ok pero pues esta igual fue una muy pues lo necesito para grabar más para algunos sonidos y por aquí si no me mato si me encuentro es que por aquí está más oscuro esta es una esta es una Hanson creo que ya esa marca desapareció si hace mucho no te veía esa guitarra si yo la uso mucho en tracks es que viene con mini handbuckers tiene Bixby aunque no lo uso la verdad y tiene un sonido muy característico o sea tiene un sonido muy chévere no es una guitarra muy bacana o sea pero el sonido es buenísimo o sea no es tan cómoda no es tan afinada pero tiene un sonido bacanísimo entonces si por eso no salgo de ella esta es una Ibanez la Ibanez si prestige japonesa del 2000 que cuando Ibanez hacía guitarras que sonaban muy bien esta es de esas aquí está la Collins que les mostré ahorita si aquí está una Fender Telecaster a ver si se ve por acá esta es una Fender Tele de 21 también pero a diferencia de esa esta es de Roswood y es de Alder no es de Ash o sea que tú decías ¿por qué diferentes? ¿por qué? ok ¿por qué tantas guitarras? son bien diferentes esta es una guitarra mucho menos Twunk por el contrario es mucho más balanceada diría yo me fascina esta guitarra esta guitarra tiene una historia que me la trajeron para darme la de cambio me la cambiaron por otra para que yo la vendiera y cuando yo hice el primer acorde me acuerdo que yo dije esta guitarra no la vendo por nada del mundo yo solo pensé bueno listo gracias y yo me la quedo me la quedo casi me desbloqueo cuando lo toqué esta es una esta es una Gibson 335 335 ay mira ese sistema de arriba ¿qué es ese sistema que tienes arriba? esto se llama un se me olvidó cómo se llama esto nada esto es como para ayudar un poco a la afinación porque pues Gibson no todas salen tan chéveres en cuanto a la afinación y esto le ayuda un poco y pues me afina para grabar y todo eso esto es un poquito pesada y ahorita tengo esas porque vendí la de John Petrucci ¿cómo así? o sea no entendí no entendí esa o sea la de John Petrucci la tuve como un mes y no o sea la tuve porque dije yo soy así le quise dar la oportunidad la probé por todo lado pero su famoso bueno y tengo las acústicas pero su famoso radio de 17 no 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 es lo mío es muy como para él yo creo así que sea no el radio de 17 es que es delgadito plano el radio es como lo plano la curvatura del brazo la curvatura es muy 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 plana entonces ahorita yo salí de esa te vendí a ti la la LCL vendí la otra LCL que tenía gris vendí una Gibson que no conociste una Gibson Firebird que tuve también aquí como un mes roja una edición de 65 de la Custom Shop de Gibson pero no era para mí y voy a cambiar por varias guitarras que si quiero una es la Nick Hoover una de esas hay una Sur que me están haciendo que yo creo que ya falta poquito para que llegue sí y mandé a hacer otra Sur igual a la a la verde sí ahí está ahí está o sea sí tipo TL P90 Hamburger es decir te la heredé pero la verdad es que sí esa guitarra me va a hacer mucha falta y bueno pero alguien pregunta que si tuve tengo PR estuve dos el año pasado una Custom 24 y una Custom 22 pero no eran para mí tampoco son preciosas a mí me parece que yo hacen las guitarras más lindas de todo el mundo o sea la guitarra más preciosa es que fabriqué alguien hoy en día es una PR pero no me no me no me traman en cuanto al como al tono sí o sea para mí a otros les suena en que no tal pero a mí no tanto ok listo perfecto no eso es esto es como no sé lo digo es mejor que que ir a cualquier tienda de guitarras ver tremendas guitarras que uno no puede ver en cualquier lado honestamente pedales quiero ver tu pedalera si ya la desarmaste o no Javi hombre estoy 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 así no la he desarmado y no la voy a desarmar y la voy a desarmar pero hoy no pude hoy tuve muchas cosas y digo menos la familia no me lo permite incluso me permitieron hacer los live porque esta semana no voy a hacer live sí entonces lo hice un cambalache voy a subir todos los videos voy a subir muchos videos a YouTube esta semana ahorita hoy monté el de Manuel Espinosa que fue una entrevista también muy bonita y mañana mañana va el de bueno esta semana va el de Roberto Prado no sé si es mañana yo ahí tengo notado no sé si es mañana pasado o mañana porque de Roberto Prado me han escrito muchísimo que por favor y no sé qué y como el otro se perdió el primero entonces voy a el que hicimos el viernes y lo voy a subir de una falta el de Álvaro López el de Héctor Hermosillo Héctor Hermosillo sí ese fue muy bonito también es bueno de Kiko hay varios hay varios bonitos el de Yamil el de Abraham Martínez hay varios que todavía falta por subir así que ya que veo que todos aquí siguen a Sebas en YouTube síganme en YouTube chicos síganme compártanlo también haganme famoso hay que seguir igual muchos de los que honestamente estamos acá saben obviamente quién eres tú y saben los lives que hace Javi y en serio hay muchos lives muy bacanos que ha hecho con tremendas personas y que podemos aprender mucho de todo ¿listo? genial Javi por último la pedalera muéstranos qué usas ahí en tu pedalera qué hay en la pedalera de Javier Serrano es que me da vergüenza es un desorden muy brutal porque yo voy quitando y poniendo para las para grabar por lo que no estoy viajando pero bueno quizá el primero es el Vertex Boost que lo quité bueno las historias largas el compresor que es un canal y 76 el volumen que es un Mission que es lo mejor que hay para mí Strymon Mobius Timeline Big Sky H9 o H9 un Switcher para prenderlos y apagarlos PV Preamp el primero es de la primera serie que es el que más me gusta el Jam Rite de Vimuram o Vimuram el el Insecable Andy Charlie y aquí tengo un clon de un clon que es un Rira por aquí veo que está tirado este Boost y al lado Morning Glory por ahí tengo ah bueno este es el Reactive Load que lo estoy viendo aquí que este es como una cabina también estos son los pedales que yo tengo de pronto aquí me da un poco de pena porque tengo muchas cajitas y cosas y ahí hay más que voy mirando pero este que es mi delay favorito The Killed es espectacular ¿qué tal? ese lo probaste hace poquito ¿no? ¿te llegó hace poquito o ya lo tienes desde hace rato? no este lo tengo hace rato ya este lo uso mucho para cosas como FUS aquí tengo este es el Maxon este es el 8 no este es el 9 Pro este es el 9 y por acá está el 9 Pro Plus espectacular este me encanta está de Providence este es japonés pero esta es la versión vieja está todo cascado este este lo usaba Guthrie Gohan creo que lo usa imagínate mira lo tengo con velcro o sea yo lo usaba en la pedra hace años sí este es un Reverb de Hermida no se ve bien a ver este es un Reverb de Hermida Alfonso Hermida Hermida Audio este es un puertorriqueño que trabaja en la NASA este tipo tiene o sea este tipo es una locura este es el este es un Switcher también que todavía no he conectado esto va para una el Morningstar sí sí se lo tengo hace rato pero nunca lo he conectado el Iridium este es un FUS que me encanta que se llama Kangra sí el de Walrus Walrus es espectacular por aquí tengo el Box of Rock ya se lo uso este es otro compresor este es el Deep Six este es otro pedal que es brutal de High Gain que es el Atomic Overdrive de una marca muy buena que se llama Sacktone o XTS tú en el Sacktone esos hablaste en el Live de Weasel ¿cierto? esos pedales sí porque esos son de Nashville y él está él está en Nashville entonces él hace sus sus pedaleras de las Armadas Sacktone este es un pedal increíble no se ve mucho esto es un Merris el Enzo esto es un para filtros o sea que te clavan y que nada esto es increíble este es mi Moonshine aquí está aquí me acabo de llegar este es el Town Secret de Vertex tú muy bien que te acabo de llegar no te entendí esa tú tenías un Moonshine de la bandera de Colombia no este el Town Secret me acaba de llegar ah ok este lo he probado lo probé en el NAMP y me encantó y se lo pedí por aquí está el 1981 ok aquí está el Julia aquí está un Buffer que voy a poner en una pedalera que estoy armando aquí está el Capsules y aquí hay otros pedales que están todavía en sus cajas el pedal de la que hice de la bandera de Colombia ese es un Moonshine ¿cierto? la versión 1 esa es la versión 1 sí este es no es que Javi tiene nombre hazla pequeña este es el Voodoo el Voodoo Boost de Roger Meyer este es uno de mis pedales favoritos es el Flint ah sí el Flint sí tú lo has dicho yo amo este pedal el Capistán que es es un buen delay este es otro B-Muram que yo tengo a ver si sale esto por acá por aquí abajo creo que tenía algo yo no me acuerdo ah sí por aquí abajo tengo el Clone el Tumnus sí el de Wampler sí y otro Spark este lo uso con un Zuma todos los los Power Supply que tengo ahorita están están así como pequeños porque va a ser como quiero hacer algo como de cosas pequeñas por eso incluso tú te vas a quedar con uno grande que alimenta todo este es un Vertex o sea este es un Boss modificado por Vertex este es un ¿cómo es que se llama esta marca? Master algo así Master no sé qué y ya Mastermind ¿son los Mastermind? no no Mastermind es una marca muy buena también muy muy buena Mastermind ok y ya eso es aquí está 1.9 4.9 y este lo tengo en el loop del amplio espérame se te está trabando muchísimo espérame y eso era todo lo que tenía que decir ¿estás o no estás? uy espérame se está intercortando mucho ¿te lo yo maestro? tú lo has dicho yo creo que sí pero bueno si quiero si quieres déjalo ya quieto como en una posición así porque es que obviamente muchas veces cuando se va moviendo y todo ese tema empieza a perder señal pero pero no ya ahorita ya está bien solo la única parte que se cortó es la del la del H9 el FX loop esa fue la única si el H9 yo lo uso en el FX loop como reverb y el y el E-T-Late los uso en un rack que está acá los agarré esto si entonces digamos que eso son parte de las cosas que quiero explicar en el video es como conecto el rack ahí esto no se quiere quedar está como uy otro celular que se va a mover entonces oye hablando de eso este ya se descargó el celular a ver no está descargado este está descargado vamos a ver si y prende bien y ya eso eso es todo lo que tengo ahorita y cada guitarra tiene como una función y un porqué y por eso las maderas son diferentes he tenido muchas muchas guitarras pero muchas no duran mucho algunas ni siquiera las ven porque las las pruebo las uso y digo no era para mí y pasan y pasan a manos de otra persona que que si le saque que si le encuentre ¿no? claro genial Javi listo bueno honestamente eso era lo que muchos pedían como que bueno muchos miran sus guitarras pero Javi muchas veces o algunas veces no no sabemos todos entonces hoy en este live mostraste yo creo que un 80% así específico lo que tienes y todo porque yo sé que hay más cosas y muchas de esas cosas digamos de lo que Javi dice de sus sonidos de sus cabinas como graba y todo eso eso es lo que él va a enseñar o sea ya como sus secretos digamos un ejemplo yo tengo una guitarra las que tenía Javi pero no sueno como le sonaba a Javi por todo ese combo que él tiene y hace ¿cierto? entonces todo eso es lo que tú nos vas a mostrar en lo que piensas hacer y vas a lanzar ya tal vez la otra semana y todo eso esta semana o la otra semana si no me equivoco esta semana voy a lanzar o sea voy a mandar los correos a los que escriba y a los que los que también sean parte yo creo creo que voy a hacer algo con algunos de los que sean parte del grupo el guitarrista worship de facebook voy a hacer algo como especial para ahí en el grupo para los que sean parte del guitarrista worship y que es un grupo en el que estás tú está Felipe entró ahorita está Alejandro III hay varios allá en facebook vayan a un grupo que se llama el guitarrista worship ahí Javi muchas veces publica cosas yo también a veces publico mis videos ahí mismo también hay varios hay buen contenido que ustedes pueden mirar así que vayan a facebook y haciendo un paréntesis en eso está muy lindo el grupo la gente se ha portado a la altura una decencia espectacular y yo sabía que sí se podía y sé que sí se puede sé que la gente puede ser respetuosa puede aportar puede estar en una comunidad y pueda aprovechar las cosas esto nace de una buena intención y por esa razón yo creo que va a permanecer siendo una linda y bonita visión pero pues es un grupo no es mío claro es de todos entonces querías que todo el mundo aporte que todo el mundo respete lo que sí pasa es que el que salga de chistoso se va para afuera sí eso es que bueno listo bueno pues arregló eso es todo ya volvió a la vida simplemente se había medio bugueado bien Javi no me quedé sin celular bailar no vendes un pedal y te compras otro y ya ese es el problema ese es el problema que toca vender algo si vende un pedal te va a comprar otro pedal ahorita vienen dos pedales sí, sí, cierto mañana te los mostraré o sea mañana llegan llegan mañana deberían llegar mañana o el miércoles no sé estoy así sí, no aquí gracias a mira a mí lo que me llegó obviamente tú ya sabes pero la gente ah no ya míralo allá míralo ya ahora solo necesito una buena power supply porque mira mira esa vaina que tengo ahí espectacular ven patrocinador no home center sí que fuera home center patrocinador mira mi casa pues la ferretería Soto Mayor una casa así sí pero bueno no genial Javi en serio todo muy chévere en serio en este live aprendimos mucho queríamos saber muchas cosas que en lives anteriores no habías dicho entonces chévere que podamos tener esto este video obviamente va a estar en youtube pero por último esta sí ya es una pregunta mía y resúmelo ahí rápido ¿qué pasó con esa guitarra negra que era como como tipo rally que tú la usaste hace bueno no sé fue hace poquito pero la usaste en un concierto creo que también estabas en la carismática perdón la emoción la emoción hay gente que se ha muerto con su propia saliva a pilas sí a mí me pasa eso mucho yo me atoro yo solo es una guitarra negra una Fender y tú dijiste que te había dolido o algo así creo que es esa ¿sí? esta guitarra es exactamente la misma Sunburst que es atrás es la misma ¿la del 69? la la Cousin Shop que es Sunburst que yo te dije compré la Sunburst es que no sé si se cambió para no sacar esta esa guitarra es exactamente la misma en la misma idéntica entonces como tenía las dos un chico muy parecido a ti me dijo Javi yo quiero una guitarra suya lo único es que ese chico yo le dije no compadre no creo y me dijo le voy a pagar plata por la guitarra lo de esto dijo sí yo quiero esa guitarra pues le dije a mi esposa y eso le dijo pues si tienes otra igual pero Sunburst que bueno es un buen punto entonces se la di y él está súper feliz con ella me dolió porque porque había hecho varios viajes con ella uno se encariñó y sonaba súper bien pero es exactamente la misma o sea realmente es idéntica solo que estas Sunburst o sea las especificaciones son la misma lo único diferente es el color ya sí y yo la otra guitarra a esa guitarra yo la tenía esa sin Handbacher y esa con Handbacher esta yo nunca le puse Handbacher porque empecé a viajar de nuevo con la Sur sí entonces digamos que la ah bueno la Sur está acá bueno la mostró ahorita la Sur es como la configuración realmente estándar que yo uso que es de puente semiplotante HSS Rosswood brasileño Alder Cluzón esa es como la configuración también me gusta más de todas las guitarras realmente es Cluzón en los tuners esta guitarra yo la hice como se me daba la gana o sea como es como que el puente es un Fender y digamos que esta guitarra mano es como tener un no sé un ¿cómo se llama ese carro? un Tesla no ese carro que es cuadrado así grandote un H un H6 ¿sí se llama? un H4 uy no sé el Renault 4 ¿ese? no un H4 no no tengo ni idea es un H4 es un H4 es un H4 no hombre un H4 bueno este es como un H4 es decir es un carro es una guitarra para todo la montas se te cae la viajas la coleteas y no le pasa nada es un Hummer es un carro muy grande que es muy cuadrado que lo usan en el ejército sí eso que eso lo monta por el desierto por el pantano algo así es como decir esta guitarra para toda situación genial ¿listo? genial ahora ya por último ahora sí Javi no te molesto más último ah bueno bueno igual es que ya hombre ya son las 8 las 11 de la noche pero igual listo ya porque el Renault 4 también sirve para todo la verdad hombre todavía yo veo esos carros afuera por eso dije el Renault 4 eso sirve para todo pero bueno voy a leerte solamente 5 preguntas de las que las personas hicieron acá en el post ¿listo? ¿por qué no las voy a hacer acá? porque yo les dije que las hicieran en el post solamente por eso igual algunas preguntas de acá pues se han leído pero bueno una dice ¿qué pedal no puede faltar en tu pedalera? o sea ¿cuál es la escal? ah no ya esa es ¿cuál es el pedal que no puede faltar en tu pedalera? así como hablamos de guitarras o que no esta es mi guitarra la sur ¿con qué pedal? que tú digas mira este pedal me quedo con este o nómbranos dos, tres no sé que tú digas esto no puede faltar el Angry Charlie ¿en serio? casi todos ni solos son el Angry Charlie por no decir que todos así que bueno les paso un tip nuevo el Bemuran es otro pedal que no puede faltar sí no yo o sea esos dos de resto hay muchos hay muchos pedales que pueden funcionar pero o sea si no tengo el timeline puedo tener otro delay o sea y puedo funcionar pero pues obviamente mi pedalera tiene los pedales que a mí más me gustan todos sí ok otra pregunta que dice esta es una pregunta interesante dice ¿qué recomiendas para ser exitoso comercialmente en la guitarra muy aparte de ser bueno? es una pregunta bien complicada porque pues ser comercial en la guitarra no sé hay gente que no toca nada y digamos sí que es comercial ¿no? sí no sé yo pienso que pensando en una persona Sergio Ballín por ejemplo creo que la musicalidad o Kiko que siente que que es más musical que mostrón que impresionador que son personas que que yo admiro en eso por su musicalidad que ponen las notas bien puestas para eso no hay que ser un gran guitarrista hay que tener musicalidad saber escuchar listo chévere tercera cuál ha sido la canción y el concierto que más ha impactado tu vida la canción que más ha impactado en mi vida lejos de cualquier otra si ya más sigo creyendo lejos lejos de cualquier otra canción lejos lejos pero por mencionar uno es que todos 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 los conciertos a mí me encanta tocar en vivo y ver lo que Dios hace Dios siempre hace cosas increíbles y ninguna es más grande que otra la verdad ok 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 listo cuarta son cinco todo bien eh cuál es tu principal objetivo con los lives o sea qué quiere algo que tú nos impulses con los lives cuál es tu tu motivo para hacer los lives yo siempre he tenido en mi corazón fuerte fuerte fuertemente la intención de de que la guitarra eh o sea es que tiene varias varias intenciones pero una es como que la guitarra se mantiene a veces me impacta ver que la echan a un lado eso me duele pero no no por mí sino por el instrumento porque lo amo con todo mi corazón espérate un momentico se está perdóname interrumpirte se está entrecortando se está entrecortando perdón ya ya espérate espérate otra vez otra vez habla algo es que se entrecorta ok un dos tres ok ok santo santo aleluya aleluya ya 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 listo ahora sí sigue sigue si nos puedes decir un poquito desde antes que lo que estabas hablando para mí la guitarra yo quería como quiero como impulsar los guitarristas a que se animaran en esta cuarentena a estudiar a practicar la segunda cosa que es muy importante para mí pero bueno una era la guitarra lo otro es que en la cuarentena yo me empecé a meter a grupos y esto y me di cuenta que hay una desinformación impresionante impresionante y la gente se debate se da la vida por cosas que ni siquiera nunca han podido probar ni ni idea entonces la gente se mata se insulta y cuando uno mira ni siquiera lo ha probado entonces el poder invitar a gente profesional que ha tenido la experiencia y ha pasado por lugares que que uno nunca ha pasado que de ellos vengan estas cosas yo creo que es oro o sea yo pago literalmente por eso he ido he viajado a otros países solo por sentarme a escuchar hablar un man que sabe para mí eso es oro me ahorra años y plata como loco y el poder haberlo hecho el que lo aprovechó genial hubo algunos slides que se perdieron incluso que yo no los puedo recuperar hubo algunos slides que me pidieron que no los subieran porque yo respeto desde antes me dijeron si pero no me gusta el youtube no te preocupes y yo respeto a cada quien obviamente y luego obviamente ay Javier montelo montelo como este que yo no te lo voy a dejar subir eso ya está firmado eso ya está pactado tengo un audio acá tengo testigos entonces eso fue como lo segundo de verdad porque es difícil reducirlo en una sola y lo tercero que nacieron muchas cosas después de eso nace el grupo el guitarrista worship que quise que fuera un grupo porque quiero que sea de todos realmente no quiero que sea mío y lo hablé mucho contigo antes te pregunté muchas cosas no lo manejo yo yo decía quiero que sea un grupo de todos pero yo quiero poner las reglas porque vi cosas que no me gustan y de verdad siento la gente perdida en el mundo entonces poder invitar a otros guitarristas que eso no son live pero poder invitar a guitarristas que han tenido experiencia que compartan con todos bueno yo yo es yo lo hago porque me encanta porque me siento bien y ojalá la gente también pueda ser agradecida de alguna manera porque también he visto una cantidad de comentarios super bailas para uno y uno no es decir la gente no entiende nada pero lo bueno es que uno lo hace con amor pero si hay gente que me ha me ha regañado me han dicho unas cosas que yo digo bueno pues no a todo el mundo le va a gustar pero la intención es totalmente esa que bueno que bueno chévere eso y la última ahora sí cuál ha sido la grabación de guitarra más difícil que has tenido que te digas una experiencia de una grabación no me acuerdo mucho me acuerdo de los buenos momentos difícil creo que he tenido como momentos difíciles técnicos de que habían habido ruidos eso eso el disco de Loreley un disco que que me iba volviendo loco con las guitarras eléctricas como por un día de Loreley Taron el disco que producimos para su presencia que se llama Vive en mí Vive en mí sí también tuvo muchos problemas para que para que sonara bien fue bien galletudo todo fue bien galletudo oye digamos que todos el disco de luz yo fui a grabar en San Diego y de acuerdo al principio fue una cosa ridícula porque la guitarra sonaba inmundo y yo diciéndole a Kiko que sonaba inmundo y Kiko de verdad y yo sí mano no eso sonó horrible y fíjate que el cono el cono uy un zancudo el cono en el que estaba microfoneado se apagó entonces dejó de sonar ese cono entonces sonaba fue como el estudio y yo dios mío eso suena terrible pero no sabía cómo decirle porque nadie decía nada y yo desesperado momentos así han habido muchísimos grabación perfecta no hay pero yo sí podría decir que las grabaciones más cómodas y perfectas que yo hago hoy en día son aquí en tu casa todo listo entonces no es como que bueno que vas a usar hoy traes tus guitarras traes tus ampers sino es como on y ya todo está mover lo que yo quiero entonces no he vuelto a pasar mucho por eso pero antes era muy seguido qué bueno Javi chéveres tus experiencias aplausos para Javi pero bueno ya incluso se va a parar esto pero entonces ya para terminar algo que tú haces en tus lives y me parece muy bonito y muy chévere es orar entonces vamos a orar vamos a cerrar este momento en serio muchas gracias Javi ustedes que están en sus casas pónganle emoticones de guitarra cierto y obviamente también acompáñenos en esta oración que yo sé que fue un buen live de edificación para todos en muchas áreas porque tocamos varias áreas entonces ahí es donde ustedes están pueden cerrar sus ojos vamos a orar por Javi señor gracias señor por la vida de Javi gracias por lo que él hace gracias por su familia gracias por su trabajo gracias por sus manos por su cabeza por todo lo que hace Dios porque sabemos que todo esto es para honrar y gloria tuya señor bendice su familia su trabajo a su esposa a sus hijos y todo lo que él haga que prospere en ti papá todo es para ti todo es por ti por eso te alabamos te honramos y todos los que estamos acá oramos por Javi para que seas tú señor dándole cada día más de ti señor te adoramos te bendecimos en el nombre de Cristo amén y amén listo Javi en serio chévere tenerte aquí chévere para mí es un privilegio poderte tener aquí como amigos o poder hablar y en serio Javi muchas gracias no en mi caso no queda nada más que decir aplausos aplausos en serio muchas gracias Javi y ahí estamos hablando lo único ay se me olvidó orar para que mañana desarmes esa pedalera listo pero bueno Javi muchas gracias gracias Sebas la pasé muy bien se fue el tiempo rapidísimo y y hablamos de lo que nos gusta de lo que nos bendice y sé que muchos otros también así que que descansen todos de buena Javi bendiciones que estén muy bien chao chicos chao estamos hablando chao y listo amigos ahora sí muchas gracias por estar en el live Dios los bendiga no olviden suscribirse al canal al canal de Javi pueden encontrarlo como Javier Guitars sencillo Javier Serrano lo pueden encontrar así en mi caso Sebastián Mora se suscriben síganos en Facebook en Instagram en Youtube que ahí subimos bastantes cosas y ya saben en todos estos trastes hay mucho que aprender listo espero les haya gustado este live y Dios permite el próximo domingo vamos a tener a otra persona así que nos vemos el otro domingo amigos Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video que estén muy bien y chao vamos a ver vamos a ver